Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net, it-spain.net, webinars gratuitos, formativos e informativos para toda nuestra extensa comunidad de usuarios tanto en Latinoamérica como en España. Yo soy Daniel Alguacil, les hablo desde San Cugat del Vallés en Barcelona y aquí en las oficinas de it-latino.net en Barcelona. El formato del webinar es el siguiente, durante unos 45-60 minutos los ponentes harán su presentación e incluirá siempre una demostración del software del que hablamos. Este formato de los webinars es ideal para poder ver la presencia y la apariencia que tiene el software del que hablamos, no solo quedarnos en las presentaciones teóricas. Y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que lógicamente realizarán ustedes, realizaréis vosotros si queréis. Podéis hacer las preguntas de dos formas o escribiéndolas en donde pone questions y yo se la trasladaré a los ponentes o la podéis hacer directamente de ida a voz en caso de que tengáis un micrófono conectado. Yo os recomiendo que lo hagáis así. Para hacer una pregunta de ida a voz lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botón que pone write your hand, levanta tu mano en inglés, en la botonera vertical adjunta al panel de control del GoToWebinar. Recordaros que podéis visualizar a pantalla completa el webinar, simplemente tenéis que minimizar el panel de control accionando la flechita naranja que aparece también en esa botonera vertical adjunta al panel de control principal. Tened en cuenta que el panel de control solo lo necesitaréis si queréis plantear las preguntas de viva voz, perdón, si queréis hacer las preguntas escribiéndolas. Porque si las queréis hacer de viva voz no hace falta ni que tengáis el panel de control, simplemente la mano la podéis levantar directamente de la botonera vertical que siempre queda visible y yo directamente os abriré el micrófono desde aquí. Bueno, pues en el día de hoy, como ya sabéis, vamos a abordar un tema muy interesante y la verdad es que no hemos tratado mucho en los, bueno, en los muchos webinars que celebramos desde IT-Latino de forma diaria, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver con la automatización y el software de gestión de los call centers. Los call centers en un principio telefónico se hará cada vez más multimedia, por así decirlo, ¿no? Puesto que el email, por ejemplo, o la interacción a través de los formularios de la web cada vez forma también más parte de lo que es la gestión y la comunicación, la interactividad con los clientes. En tiempos en los que el cliente es oro, en tiempos en los que la competencia aprieta por todos los lados, la gestión de las llamadas telefónicas de los clientes en muchos casos son claves, son críticas. En el sentido de que por mucha publicidad que haga una compañía, unas más que otras, lógicamente, no es lo mismo hablar de telecomunicaciones que de banca, ¿no? Pero en general, todas las compañías de consumo, por mucha publicidad que haga, por muy buen servicio que tenga, por muy buenos precios que tenga, por muchas ventajas competitivas que tenga frente a la competencia, si luego el cliente va, llama por teléfono y se le atiende mal, mala cosa, ¿no? Mala cosa hoy en día. Además que estamos en todos los productos y todos los servicios, estamos en ese punto de la diferencia discernible, ¿no? Bueno, por la diferencia discernible en muchos casos, por lo que la gente escoge uno u otro producto o se mantiene fiel a una compañía o a una u otra, en muchos casos es simplemente por la rapidez, por la amabilidad, por la eficacia con la que se le ha atendido por teléfono. Además, este es un sector que, o un tipo de software absolutamente integrado, que tiene que estar absolutamente integrado con todo tipo de infraestructura tecnológica que tenga la empresa y, sobre todo, con un tipo de aplicación corporativa de la que hablamos mucho en nuestros portales, que es el CRM, ¿no? El CRM es elemental la integración con los sistemas de call center. Además, avanza de forma rapidísima todas las funcionalidades que están ofreciéndose. Por ejemplo, hoy nos van a hablar de ello desde los ponentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que denominan el enrutamiento inteligente, la capacidad de poder detectar en tiempo real y de forma automática, lógicamente, las características de un cliente que llama un call center. Por ejemplo, si un cliente es humoroso o, por ejemplo, si un cliente es un cliente de primer orden para una compañía. Y de esa forma enrutar al operador o al departamento que mejor pueda atender o mejor pueda acometer las acciones requeridas con ese cliente. En fin, son muchas, muchas las interesantes, los interesantes avances que se están produciendo en el mundo de la gestión de call centers, por llamar de alguna forma, o de atención al cliente, al fin y al cabo, por llamarlo de una forma un poquito más amplia. Con nosotros tenemos a, bueno, yo creo que tenemos a dos expertos de la empresa Altitude. Yo creo que una de las empresas, los fabricantes de este tipo de software de gestión automatizada de call centers, pues más importantes a nivel mundial. Ellos nos van a explicar un poco quiénes son Altitude como empresa. Ellos son José Martínez, que es gerente comercial de Altitude en España. Y Eduardo Malpica, que es director de Presales también de Altitude en España. Ellos están en Madrid, si mal no me equivoco. Y nada, sin más, vamos a pasarles la presentación. Vamos a ver a... José, te he abierto el micrófono y ahora te voy a pasar la presentación. José, te oigo perfectamente. Hola, buenos días, Daniel. Buenos días. Te digo cuando te veo la presentación y así empiezas. Ya está, cuando quieras. Vale. Pues muchas gracias, Daniel. Soy José Luis Martínez. Como bien dijo Daniel, soy gerente comercial dentro de Altitude Software España. Y conmigo está Eduardo Malpica, responsable de director y responsable del departamento de Presales y consultoría. De Altitude Software también en España. Para el día de hoy, bueno, en primer lugar, agradeceros vuestro tiempo para atender este seminario. Y esperemos que toda la información, la presentación y los contenidos que os hemos preparado sean de vuestro interés y os gusten. La agenda que os hemos preparado es la siguiente. Hemos dividido, digamos, el webinar en cuatro apartados. Pues durante el primero lo que vamos a hacer es ver el estado del arte en todo lo que tiene que ver con tecnologías de atención al cliente. Como decía muy bien, decía Daniel, pues las cosas han variado mucho en lo que se trata de los sistemas de atención al cliente. Hemos pasado de sistemas de call center a sistemas contact center multicanal donde aparecen nuevos canales donde la gente, los clientes, las personas utilizan de manera masiva. Están apareciendo casi cada mes, cada año nuevos canales, redes sociales. Entonces, maneras nuevas de interactuar entre las empresas, los clientes, los ciudadanos. Vamos a hacer un pequeño repaso a todo ese punto. En un segundo apartado os vamos a hacer una breve presentación comercial de Altitude Software como corporación. Una breve introducción a nuestros productos, herramientas y soluciones de cara, digamos, a implementar soluciones de atención al cliente innovadoras, multicanal y que tengan en cuenta todas estas nuevas maneras de comunicar e interactuar entre los ciudadanos, organizaciones, empresas, clientes. Luego haremos otro apartado, vamos a hacer foco en cuatro casos prácticos. Nosotros solemos organizar anualmente reuniones de usuarios tanto a nivel local como a nivel internacional y vamos a utilizar cuatro casos prácticos de clientes que en su día presentaron su caso. Como vieron, como vieron, digamos, sus proyectos, como mejoraron todo lo que tenía que ver con la atención al cliente desde que empezaron a utilizar nuestra tecnología. Y finalmente os hemos preparado un pequeño apartado de demostración práctica para que veáis, pues, que, digamos, que Imagen tiene estas soluciones, estas aplicaciones. Que veáis, por ejemplo, como un gestor de un call contact center puede ver las interacciones que están ocurriendo, cómo puede gestionar su centro, qué pinta tiene, por ejemplo, las interacciones cuando se le presentan a los agentes, sean llamadas de voz, sean multicanal, cómo lo van a ir viendo los agentes. Esto lo veremos en la última parte que es la demostración práctica. ¿De acuerdo? Bueno, pues, para el primer apartado, Estado del Arte en Tecnologías de Atención al Cliente, voy a pasar el control a Eduardo Maltito, como dije antes, director de Pre-Sales y consultoría en España, que va a ser el encargado de presentaros todo este primer apartado. ¿De acuerdo? Paso al control. Eduardo. Paso al control. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. En este primer apartado vamos a tocar los conceptos base porque, bueno, pues, tenéis distintos perfiles, que tenéis distintas inquietudes y lo que queremos es asegurarnos de que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de tecnologías de contact center. Yo creo que al que las conozca ya quizá le podamos aportar alguna idea, porque todos al final somos especialistas en un área y podamos quizá aportarle alguna idea más amplia de las posibilidades de integración con otras aplicaciones y demás. Y en el caso de la gente que se acerque ahora a la atención al cliente o a estas tecnologías, pues, lo que esperamos es poder, en muy poquitos slides, daros una idea palpable de cuál es el valor que aportan. Bueno, empezamos con una definición del contact center. Como no, vamos a intentar definir de lo que estamos hablando. Ya han hablado tanto Daniel como José Luis un poco de la atención al cliente. Tratamos, básicamente, cuando hablamos de contact centers, de referirnos a esa unidad de negocio dentro de la empresa, que cada vez es más troncal a ella, cada vez es más estratégica, que acumula, digamos, o integra todas las relaciones de la empresa con clientes. Y cuando hablamos de clientes, también estamos hablando cada vez en un sentido más amplio. Tenemos muchas empresas, muchos clientes nuestros que trabajan a través del contact center no solamente con sus clientes, sino con sus partners, con sus proveedores, con sus socios tecnológicos. Las empresas cada vez estamos, digamos, abordando más conexiones y más relaciones con distintas entidades y al final con distintas personas, con distintos contactos. Y, bueno, pues eso, es cada vez más amplio el abanico, digamos, de personas e instituciones con las que nos relacionamos. Nuestros empleados. Cuando empezamos a trabajar en una gran empresa, cuando empezamos a crecer como organización, pues nuestros empleados, al final, bueno, más allá de lo que se suele decir a nivel de recursos humanos y demás, que son nuestros principales clientes, pues, evidentemente, muchos de nuestros grandes clientes telcos, utilities, banca, utilizan sus contactantes también para facilitar a sus empleados la petición de información, la resolución de incidencias, etcétera. Entonces, todo este simo, si queréis, toda esta heterogeneidad de canales que, como decían antes, Daniel y José Luis, han crecido a lo largo de estos últimos años, empezando por el teléfono, con la revolución de Internet, porque, más allá de que sea una palabra un poco manida, es una auténtica revolución, como sabéis, la introducción del e-mail, el chat, etcétera, pues, cada vez más los canales se están acelerando y, de hecho, hay cada vez canales nuevos en periodos más cortos de tiempo. Quizá las redes sociales son el último que se ha incorporado y, bueno, quién sabe lo que se inventará, porque lo bueno que tiene Internet es que el usuario, digamos, y cualquier emprendedor tiene un papel predominante, con lo cual cualquier buena idea se puede convertir rápidamente en un canal nuevo, pues, no sabemos incluso qué nos podrá deparar los próximos años. Entonces, realmente lo que tratamos con estas tecnologías de Contact Center, como veréis, es poder recubrir, si queréis, a vuestra empresa. Evidentemente, cuando estamos hablando de tecnología son las aplicaciones de vuestra empresa, pero que al final son las aplicaciones con las que hacéis negocio, esos CRM que mencionaba Daniel, o sea, al final una aplicación que gestiona los datos de nuestros clientes, pero que no solamente gestiona sus datos, sino que también gestiona o traza toda la actividad que esos clientes tienen con nuestra organización, pues, sus pedidos, sus productos prioritarios, sus preferencias logísticas y de transporte y demás. Lo que tratamos con las aplicaciones de Contact Center es a todas esas aplicaciones sobre las que basáis vuestros negocios, poder incorporarle toda la información proveniente de los distintos canales, como siempre empezando por el teléfono, que sigue siendo, en general, el mayoritario, pero también extendido a todos los demás canales, poder incorporar a esas aplicaciones toda la información de valor que tienen todos estos canales actuales y futuros, sin tener que hacer grandes modificaciones a esas aplicaciones de negocio, incorporar toda esa información de una manera flexible y rápida, que es algo que requiere el negocio a día de hoy, y además garantizar que no solamente vamos a incorporar la información proveniente del teléfono, del email, del chat, de canales que ya conocemos, sino también estar preparados para incorporar cualquier otro canal que pueda venir a través de este gran canal o gran medio llamado Internet. A nivel funcional, esta integración, esta incorporación de la información a vuestras aplicaciones, nos va a aportar múltiples funcionalidades que vamos a ir explorando en los próximos minutos. Para empezar, nos va a permitir mejorar la interacción con nuestros clientes, nos va a permitir, otro tema fundamental a día de hoy, en todo lo que se refiere a nuevos canales, nos va a permitir personalizar los mensajes y los servicios que proporcionalizamos a nuestros clientes, lo que llamamos muchas veces personalización masiva, nos va a permitir saber cada vez más de nuestros clientes, no solamente estamos intentando optimizar la relación con ellos y crear una satisfacción, como comentaba Daniel, una satisfacción en esos pocos minutos que tenemos, tanto las pequeñas como las grandes empresas, de relación al año con nuestros clientes. Y queremos que esos pocos segundos, que llamamos muchas veces momentos de oro, sean óptimos. Pero para optimizar esa relación, esos momentos de oro, no solamente basta con una formación y con una tecnología en la gestión de cada una de esas interacciones, sino que es fundamental tener históricos, tener información en suma, que nos permita ver, detectar nuestros errores, detectar los puntos también fuertes, es decir, los operadores que lo hacen mejor, los procesos que funcionan mejor, y poder aplicarlos de una manera extensiva en los contact centers. Y para eso es fundamental todo el tema de históricos. Veréis que en el contact center, como muchas organizaciones, pero en el contact center quizás sea una obsesión todo lo que es el análisis de información. Primero porque se trata de sistemas de tiempo real, donde es muy importante tener cadera y reaccionar rápidamente, pero también porque son sistemas donde desde el principio se sabe que realmente en la medición de las tareas está la posibilidad de realimentarlas y de mejorarlas. Aparte del histórico de contactos, el análisis de otras muchas informaciones, no solamente las distintas relaciones que tienen con nosotros los clientes, en un sentido amplio de la palabra, sino también mucha otra información que nos aportan los canales sobre cuánto tiempo está un cliente de media esperando, si le ha atendido, cuánto tiempo tardamos en contestar a un cliente desde que nos envía un email hasta que realmente recibe su respuesta. Incluso a veces no solamente medimos la primera respuesta, que a lo mejor no era completa, sino que medimos todas las iteraciones hasta que conseguimos darle una respuesta completa al cliente, sea por teléfono o por cualquier otro canal. Es lo que llamamos la resolución del problema. Entonces, no solamente medimos, como os digo, la primera interacción, sino que medimos el ciclo completo hasta que lo cerramos. De alguna manera, el eslogan, digamos, por resumir en una sola palabra, lo que vamos a conseguir con estas tecnologías, con las posibilidades que nos permiten estas tecnologías de integrar nuestros sistemas de información, es decir, los sistemas que dibujan a nuestro cliente con los canales, es tener realmente una visión única del cliente. Si nosotros tenemos el mejor CRM del mundo, con muchísimos campos de información, totalmente actualizado, con herramientas para nuestros vendedores y demás, pero no incorporamos a este gran CRM más que la información de determinados puntos de contacto de la empresa, es decir, de la información presencial, por ejemplo, cuando los comerciales acuden a nuestros clientes o cuando nuestros clientes visitan nuestras oficinas, si no estamos incorporando la riquísima información que aportan los e-mails que los clientes nos envían proactivamente o incluso las campañas que nosotros hacemos por e-mail y, evidentemente, de la misma manera, las llamadas telefónicas que nos llegan a nuestros clientes y las llamadas que hacemos proactivamente a nuestros clientes, estamos perdiendo muchísima información, estamos dejando el CRM cojo y no estamos permitiendo realmente que desarrolle toda su potencialidad. Bueno, eso es desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del valor que aporta a la organización, pero también es importante entender que como cualquier otra herramienta, como cualquier otro sistema dentro de la organización, desgraciadamente, el contact center no se trata solamente de los agentes que le proporcionan la información a nuestros clientes, sino que, además, ese contact center, esas aplicaciones tienen que ser capaces de gestionar las agendas o objetivos de otros muchos elementos de la organización. Evidentemente, están las unidades de negocio internas para las cuales el contact center es una herramienta estratégica como puede ser marketing, pero, generalmente, siempre, en el caso de los contact centers, pero, más en estos tiempos, la dirección y los departamentos financieros ponen muchísimo hincapié y ponen muchísimo ímpetu en que todas estas tecnologías, aparte de desarrollar unas funcionalidades óptimas, además lo hagan de una manera, digamos, con un ahorro en costes. Entonces, os vamos a hablar durante estos minutos muchas veces de las oportunidades que hay a la hora de utilizar las distintas tecnologías que os vamos a mencionar para el ahorro de costes. Una de las razones por las cuales las tecnologías de contact center y el contact center como subsector tecnológico sigue creciendo en estos tiempos de crisis es gracias a que son tecnologías maduras, tecnologías donde no vais a ser los primeros en experimentar con ellas y tecnologías que ya están reconocidas en el mercado como capaces de optimizar. Y ya sabéis que cuando hablamos de optimizar en el fondo no estamos utilizando más que otra forma de decir mejorar productividad reduciendo costes. Bueno, pues si queréis llevando a mí esta pirámide que a lo mejor a primera vista puede resultar un poco compleja, me gusta mucho porque más allá de explicaros lo que es el contact center en referencia a los canales de interacción que todos lo entendemos, todos somos usuarios, entonces todos nos ponemos en contacto con entidades a través de distintos canales. Esta slide os va a explicar el cómo encajan todas las tecnologías de las que os vamos a hablar en los próximos minutos con el resto de las aplicaciones que hay en la empresa porque evidentemente cuando llegas a cualquier contact center cuando implantas un contact center en cualquier empresa existen ya multitud de aplicaciones implantadas y como el contact center es bar versa completamente de integración ¿vale? vais a ver cómo entronca las tecnologías que vamos a mencionar el enrutamiento de interacciones que comentaba antes Daniel la marcación de campañas salientes que habréis oído muchas veces etc. los portales de voz o UBR es decir los sistemas automáticos de atención vamos a ver cómo encajan con todo el resto de los sistemas que tenemos en la organización ¿vale? y esta herramienta porque evidentemente sistemas hay múltiples esta pirámide que utilizamos para posicionar las tecnologías de contact center abarca las aplicaciones que llamamos que podemos llamar CRM en un sentido amplio es decir no solamente los aplicativos CRM sino todas las tecnologías relacionadas con la interacción con nuestros clientes entonces hay una primera capa que la ponemos abajo porque es la capa más de infraestructura que son los canales a sí mismos ¿vale? son las centralitas telefónicas son si queréis lo que podemos llamar muchas veces los servidores de comunicación porque antes hablábamos solamente de centralitas ¿vale? como servidores podemos llamar de llamadas pero ahora también tenemos servidores de fax que nos convierten nuestros faxes de papel en e-mailes y nos los redirigen a contact center tenemos internet como hablábamos antes que son una gran diversidad de canales entre ellos el e-mail pero también Skype que se convierte en una alternativa a nuestra centralita y cuando hablo de Skype hablo de todos estos servicios de voz IP que están lanzándose hablamos de mensajería instantánea de chat ¿vale? en el fondo tenemos todo un conjunto de servidores que son capaces de recibir interacciones lanzadas por nuestros clientes ¿vale? y que de alguna manera hay que gestionar e integrar con nuestras aplicaciones ¿vale? dando un salto nuestras aplicaciones están dos capas por encima de la gestión de canales de la infraestructura nuestras aplicaciones típicas de negocio están en la capa de gestión de procesos ¿vale? las aplicaciones TRN los ERPs e incluso cualquier otra aplicación que tengamos desarrollada nosotros internamente en la casa que ataque la misma necesidad el mismo objetivo realmente son herramientas que saben muy bien quién es nuestro cliente qué productos reclama digamos qué procesos hay que llevar a cabo para satisfacer a nuestro cliente y para cumplir con nuestros criterios digamos de nivel de servicio ¿vale? y por encima incluso de esa de esa capa de procesos tenemos la capa de inteligencia de negocio la capa de análisis ¿vale? que bueno que llevamos muchos años implantando pero que es verdad que en los últimos años de nuevo por el tema de la optimización se está convirtiendo en una capa crítica es esa capa donde tenemos nuestros cuadros de mando nuestras herramientas de informes que lo que tratan es de extraer información de todas las capas inferiores de todos los procesos y de todos los repositorios de la organización para poder actuar para tener tendencias de mercado tendencias a nivel de nuestros clientes entonces toda esta capa estas dos estas dos capas de arriba ¿vale? estarían totalmente disconexas de la infraestructura ¿vale? con lo cual cualquier dato que podríamos obtener de ella se dependería completamente de que el agente digamos el operador telefónico que está actuando sobre la llamada introdujese manualmente la información en nuestros aplicativos si no se tratara por la capa de contact center ¿vale? con lo cual el papel principal bueno uno de los papeles principales que va a aportar la capa que os vamos a en los módulos que os vamos a mencionar en los próximos minutos es esta extracción de información desde la infraestructura y aportar esa información de manera automática sin que tengamos que depender de la actitud o la actitud de nuestros recursos humanos va a asegurarse que esa información se propaga hacia las otras capas es decir esta gestión de interacciones va a permitir que la información de los canales pase a nuestra capa de gestión de procesos de gestión de clientes ¿vale? entonces por tratar de resumir en dos frases que aportan las herramientas de contact center aportan esta integración de información que es tan crítica en nuestros días de aprovechar al máximo toda la información que obtenemos de nuestros clientes para aprender a atenderles mejor y de una manera más barata pero evidentemente los contact centers como sabéis cualquiera que hayáis visto uno o que hayáis visto simplemente programas en televisión vídeos y demás son centros muy intensivos en personas es una de las razones por las que se mide mucho la productividad y el coste ¿no? porque son normalmente unidades de negocio bastante grandes donde el peso de los recursos humanos es amplio con lo cual otro de los objetivos fundamentales de este tipo de herramientas es ser capaces de gestionar esos recursos humanos ¿vale? y de asegurarnos no solamente de estar propagando esta información de las interacciones hacia las capas más altas de sistemas sino también saber en todo momento cada uno de nuestros agentes y cada uno de nuestros servicios que resultados están dando y de qué manera están realmente cumpliendo con nuestros objetivos de negocio entonces hemos tratado con esas dos primeras esas dos o tres primeras slides de situar bien las tecnologías de las que estamos hablando ¿vale? como veis son tecnologías que lo que tratan es de hacer un pegamento si queréis hablando de una manera sencilla pero yo creo que de una manera muy gráfica entre todos esos canales toda esa multitud de canales que representan el teléfono email ¿por qué no? nuestras oficinas ¿vale? nuestros faxes como canales tradicionales y todo todo es digamos todo ese mundo de canales nuevos que aporta internet como son el chat las redes sociales y demás ¿cómo ser capaces de aprovechar toda la información cuando un cliente nos contacta a través de cualquier de esos canales y propagarlo hacia el resto de nuestras aplicaciones ¿vale? otra de las complejidades que tiene el mundo del contact center como os decía son herramientas muy maduras conocidas y implantadas y implantadas en muchos sistemas con lo cual no hay un riesgo digamos normalmente de ser el primero que las implanta donde sí que hay normalmente un componente de más sofisticación es que como hacen de pegamento entre tantos sistemas ¿vale? al final pues requiere de muchas integraciones y de mucho conocimiento de cómo funcionan esos distintos sistemas para poder incorporarlos de una manera homogénea a nuestros sistemas corporativos ¿vale? entonces bueno aquí queríamos dibujaros un pequeño esquema genérico de lo que podría ser un contact center ¿vale? con todas las piezas por ejemplo en el caso de un teléfono todas las piezas que actúan para que al final la llamada telefónica de un cliente pase a través de una centralita ¿vale? llegue al puesto de un agente o de un operador telefónico ¿vale? todos las piezas digamos que pueden intervenir en ese enrutamiento ¿vale? en ese enrutamiento aparte de la propia centralita que recibe la llamada puede actuar un servidor de IVR que es un servidor automático que son esos servidores que bueno muchas veces desgraciadamente llevamos nos llevamos un mal recuerdo porque no están suficientemente bien diseñados pero que muchas veces pueden atendernos de una manera muy satisfactoria como en el caso por ejemplo de las aerolíneas son esos sistemas que si nuestros operadores humanos están ocupados pueden atendernos de manera automática e incluso a día de hoy reconociendo nuestra propia voz haciendo reconocimiento inteligente de voz cosa que estamos empezando a ver incluso en los teléfonos móviles son capaces de proporcionarnos información por ejemplo de un vuelo del retraso de un vuelo de la puerta de embarque etcétera aparte de la IUBER vamos a ver en digamos actuando dentro del enrutamiento de una llamada vamos a ver una pieza fundamental que al final es un poco el enlace de todas estas otras que se llama el servidor CPI entonces bueno este es un esquema general vale vamos a ver como veis aquí tres capas y esto solamente de la parte de voz podríamos hablar de lo mismo para la parte de cualquier otro canal la verdad es que el resto de los canales hablamos ya directamente de datos porque en el fondo los e-mails las sesiones de chat las redes sociales no son más que datos empaquetados de distintas maneras para proveer distintos servicios pero vamos a hablar digamos en general y en el sentido más amplio de un servicio de voz si partimos de la telefonía que como ya os digo todavía a día de hoy es el canal más masivo otra infraestructura de datos que es de donde cuelgan nuestras aplicaciones y vamos a tener una infraestructura intermedia que es la infraestructura de enlace que es este servidor CPI que es el que engancha con todas las demás funciones simplemente valga esta figura ya un poco más compleja para que podáis tener digamos un diagrama de lo que es realmente un caso típico de un contacto de multicanal ahora vamos a volver otra vez a la sencillez no quería asustaros con ese diagrama sino apuntar empezar un poco digamos con el mapa completo y ahora como veréis vamos a ver digamos las piezas una a una ¿vale? de nuevo pediros disculpas a los que quizás seáis más expertos en estas cosas ¿vale? pero es simplemente para tratar de no perder a aquellas personas que no estén tan relacionadas con las tecnologías de Contact Center ¿vale? y tratar de ver poco a poco en un par de slides el valor que aportan ¿vale? cuando hablamos de la gestión de una llamada telefónica estas son las piezas que actúan ¿vale? a día de hoy las llamadas telefónicas no solamente nos llegan a través de la red telefónica normal la gente no solamente utiliza teléfonos clásicos bien sean analógicos o digitales para hablar con nosotros sino que muchas veces están empezando a utilizar internet están empezando a utilizar incluso un terminal Skype para entrar en contacto con nuestras organizaciones ¿vale? cuando se produce esa llamada la primera que actúa sobre la llamada es la centralita ¿vale? que todos conoceréis unas centralitas que están sufriendo también grandes cambios porque están pasando de ser piezas muy hardware a cada vez más piezas software ¿vale? servidores detrás de esa centralita típicamente en un call center podemos tener un grabador de conversaciones porque queremos con esa obsesión digamos de almacenar toda la información que pueda servir a posteriori para mejorar los procesos queremos incluso grabar las conversaciones sabéis que cuando llamáis a muchos servicios os avisan de que van a grabar nuestra conversación no es más que para poder optimizar a veces también incluso por un valor legal ¿no? porque estáis llevando a cabo una transacción económica o demás que luego haya que demostrar pero también muchas veces simplemente para poder formar a los agentes digamos los agentes el ser un agente un operador del contact center requiere una amalgama muy grande de habilidades ¿vale? y no todo el mundo tiene las mismas habilidades intuitivas a la hora de atender a un cliente ¿no? sobre todo cuando ya llevas varias horas al día trabajando ¿no? entonces estos grabadores permiten entre otras cosas grabar las conversaciones realizadas por los mejores agentes y utilizarlas digamos como ejemplo para formar a otros agentes ¿vale? entonces la centralita puede llevar asociado muchas veces un grabador de conversaciones ¿vale? que simplemente es si queréis una pieza que está ahí auditando lo que está ocurriendo para poder digamos recuperar parte de lo que está ocurriendo en el futuro y detrás de esa centralita hay normalmente dos tipos de recursos si queréis de atención ¿vale? hay unos recursos humanos que son los primeros que lógicamente se nos vienen a la cabeza que son esos operadores que con más o menos facilidades tecnológicas son capaces la verdad de hacer auténticas maravillas con múltiples aplicaciones y con poca ya os digo muchas veces con poca tecnología ¿vale? para atender nuestras necesidades y como os decía antes hay veces que utilizamos IVRs cuando los agentes humanos están demasiado ocupados o fuera de horas cuando llamamos a una organización por la noche o incluso cuando estamos intentando decidir incluso qué es lo que queremos hacer con la llamada ni siquiera tenemos todavía claro a qué agente o qué grupo de agentes le queremos pasar la llamada porque todavía no sabemos lo suficiente sobre el cliente que nos ha llamado imaginaros que estamos llamando al número 900 de una gran operadora de telecomunicaciones que tiene un número único de atención al cliente pues es normal que tratando de que no se convierta en un sufrimiento pues trate de preguntarnos una serie de cosas mediante un sistema automático para tratar de tener una idea un poco más clara de cuál es el servicio que demandamos para acto seguido enviar digamos esa llamada al grupo más adecuado y el grupo que potencialmente va a tratar nuestra petición de una manera muy rápida ¿vale? entonces bueno aquí tenemos la infraestructura básica que interviene en un solo canal en el canal telefónico que es el canal que más tiempo llevamos llevamos trabajando ¿vale? simplemente quiero ir poco a poco plantando las bases para que veáis un poco el valor la necesidad y el valor que aporta lo que vamos a llamar el CTI ¿vale? que es la integración viene de las de las de las siglas inglesas Computer Telephone Integration es decir integración de ordenadores y y telefonía y es justamente esa tecnología que en un sentido amplio no solamente va a integrar nuestra telefonía con nuestras aplicaciones sino cualquier canal ¿vale? digamos haciendo de ese teléfono y pasándolo digamos a un multicanal a un multichannel va a integrar todos nuestros canales con nuestras aplicaciones ahora mismo tenemos esa infraestructura telefónica pero nuestros agentes no solamente trabajan con teléfonos nuestros agentes lógicamente para poder resolver la problemática de los clientes cuando llamamos a las distintas organizaciones utilizan toda una serie de aplicaciones ¿vale? y normalmente esas aplicaciones no son una ¿vale? cuando tú llamas a una operadora de telecomunicaciones de nuevo no por machacarle sino por utilizar un ejemplo digamos que todos utilizamos habitualmente cuando llamamos a una operadora de telecomunicaciones podemos llamar quizá para interesarnos con una factura pero también para saber algo sobre nuestras sobre las características de nuestros productos típicamente no solamente no solamente se trabaja con una aplicación sino con multisplanes aplicaciones ¿vale? entonces los agentes se encuentran con el problema de que tienen que arbitrar esa llamada telefónica y esas aplicaciones de la manera lo más transparente posible para nosotros los usuarios ¿vale? para que la percepción que tenemos es de que se está trabajando con un entorno donde la información está disponible siempre de manera instantánea y siempre la información más relevante pero realmente no es así ¿vale? los agentes si no tienen esa capa de integración normalmente lo que están haciendo ya os digo es ser gente muy rápida y encima con una sonrisa siempre para atendernos lo mismo ocurre con los sistemas automáticos los sistemas automáticos o IVR también tienen que acceder a nuestra información corporativa porque si le pedimos en el caso de un sistema automático bancario le pedimos nuestro saldo de cuenta evidentemente tiene que interrogar a los host a las aplicaciones bancarias para poder averiguar esa información bueno esta era la realidad hace digamos la realidad posible hace 10 años ¿vale? es desgraciadamente la realidad totalmente todavía en muchos sitios donde el único canal digamos que se aborda de manera seria y de manera sistemática es el teléfono pero bueno en muchas organizaciones evidentemente todos los canales a los que nos hemos acostumbrado ya los usuarios en los últimos 10 años todos los canales que han surgido con el despliegue de internet pues cada vez más se tratan de gestionar también en los contact centers ¿vale? con lo cual a nuestros pobres si queréis de manera simpática agentes que tenían que gestionar un teléfono y un conjunto de aplicaciones corporativas disconexas donde no hay una relación entre una cosa y otra para facilitarles la vida les incorporamos cada vez más aplicaciones ¿vale? les incorporamos una aplicación de correo electrónico les incorporamos muchas veces una aplicación de fax porque hemos montado también servidores de fax que faciliten digamos el procesamiento de los faxes que llegan y de los faxes que queremos enviar a los clientes incorporamos un navegador para otros muchos canales como puede ser un chat una colaboración web es decir una asistencia remota un SMS empezamos a ver digamos como el puesto del agente se está convirtiendo cada vez más en un auténtico SIBO de aplicaciones que los agentes no solamente tienen que gestionar sino que encima lo tienen que gestionar de una manera muy rápida porque somos todos muy impacientes cuando lo que queremos es que nos atiendan y además siempre con la mejor de la sonrisa ¿vale? entonces no hay nada mejor que crear este escenario totalmente realista pero que realmente hay que ponerse en la piel de un operador telefónico para entender que un operador de contact center no solamente telefónico sino un multicanal para entender que no hay forma de gestionar este sistema de una manera óptima de una manera realmente productiva de una manera en que nuestros agentes no solamente a primera hora de la mañana sino cuando ya llevan tres o cuatro horas atendiendo a nuestros clientes se puedan centrar en atenderlos bien y en resolver su trabajo es decir en llevar a cabo el proceso digamos de atención de la manera más óptima en vez de tener que navegar por múltiples aplicaciones y demás hacer auténticos encajes de bolillos sin tener un sistema que sea capaz de integrar todo esto ¿vale? un sistema que de la manera más sencilla lo vamos a ver además en un par de slides en los flujos para que los entendáis bien que de una manera muy sencilla vayan a extraer esa información de quien está llamándonos y que cuando a la gente le llegue la llamada telefónica aparte ya directamente en la aplicación que tenga sentido para apoyar ese proceso aparezca directamente la información del cliente que nos está llamando o por lo menos la aplicación se posicione ya directamente en la pantalla con el servicio que nos está demandando el cliente evidentemente con el correo electrónico el fax y los demás canales pues que nos lleguen como llamadas telefónicas al puesto de la gente y de una forma tan parecida como sea posible a una llamada telefónica en suma y es un poco a lo que tratamos de tender en los contact centers y los operadores son el mejor punto para verlo porque en suma son los que realmente llevan a cabo el proceso de atención tratamos de tener lo que llamamos un puesto único de la gente una aplicación única que sea capaz de tratar todos los canales de la manera más similar para que la experiencia de la gente sea siempre muy parecida independientemente de que me estés llamando por teléfono o me estés enviando un email yo tenga tus datos de la misma manera y tenga las herramientas más adecuadas para tratar tu gestión y además la integración no solamente de los canales sino de todos los datos de negocio que requiere la gente para tratar la llamada para tratar el email para tratar cualquier otro tipo de interacción con eso conseguimos que la gente haga bien su trabajo y como decía muy bien Daniel eso es la esencia básica de la fidelización y a día de hoy que estamos haciendo las empresas sino vivir de nuestros clientes y por tanto debemos fidelizarlos cuán difícil se ha vuelto el ganar clientes nuevos como para perder los clientes existentes pero aparte de esa fidelización que ya debería ser un objetivo bastante egoísta a la hora de implantar este tipo de tecnologías además el hecho de que haya un sistema que esté coordinando todos los demás hace que al no depender digamos cada una de nuestras interacciones del cerebro y de las manos de nuestro agente el hecho de que haya un sistema en este caso ya os digo el servidor CTI el servidor de integración de canales e información el hecho de que haya un sistema automático que esté almacenando todo lo que está ocurriendo nos va a venir muy bien para al final de la mañana al final del día al final de la semana al final del mes dependiendo de lo agregado que queramos los datos tengamos una visión completa y pura tanto en lo bueno como en lo humano de cómo realmente estamos atendiendo a nuestros clientes y cuánto evidentemente estamos tardando y por fin cuánto nos cuesta atender a nuestros clientes bueno muchas veces cuando hablamos por vez primera con los clientes empezamos a hablar de esta integración de telefonía o de cualquier otro canal hablamos siempre de la telefonía bueno pues no estar siempre poniéndonos todos los canales por ejemplo y porque sirve como un ejemplo base pero cualquiera de las cosas que hablemos para el canal telefónico para las llamadas pueden aplicarse a cualquiera de los otros canales siempre que hablamos de este CTI bueno pues la gente ya empieza a entendernos y empieza a hacernos preguntas sobre ah muy bien entonces cuando cuando llamo a mi centralita automáticamente hay un software que está escuchando detrás que está empezando a almacenar la información eso está muy bien pero nos gusta ir un paso más allá nos gusta enseñaros escenarios casos de uso a los que seguro que todos que todos habéis experimentado cuando llamáis a un contact center y que veáis la diferencia de utilizar o no una tecnología CTI ¿vale? ¿qué ocurre cuando llamamos a cualquier contact center? nosotros marcamos un número de teléfono ¿vale? y aquí ya os voy a empezar a introducir contextualmente alguna información de siglas y de terminología digamos que se utiliza habitualmente en el contact center que no es importante que sepáis pero que sí que es interesante que os resulte familiar ¿vale? otra de las cosas que haremos al final del seminario es enviaros una información de glosario con todos los términos que hemos manejado en estas slides en esta presentación cuando nosotros llamamos a un contact center el número que marcamos el 902 por ejemplo o el número de 900 que marcamos en terminología de contact center lo llamamos el DEMIS que realmente digamos es el número de destino ¿vale? y hay un número de origen que es ese número tan buscado en estos servicios cuando queremos identificar al cliente que es el número el número de origen ¿vale? el número de cliente si queréis ¿vale? entonces un cliente llama desde su número de teléfono pongamos un móvil a un número 900 y la llamada llega a través de la red telefónica o de la red internet a la centralita ¿vale? a partir de ahí la centralita le pasará la llamada bien a un recurso automático si por ejemplo todos los agentes humanos están saturados o a un agente humano entremos en el agente humano ¿qué ocurre? el agente humano si no tiene ninguna integración entre el teléfono y el ordenador lo más que podrá ver es el número del teléfono en su extensión telefónica ¿vale? tendrá que volverse hacia su ordenador hacia sus aplicaciones introducir manualmente esa información con lo cual ya hay un retraso y además una posible equivocación en la introducción de la información para buscar al cliente abrir la aplicación ver exactamente qué cliente es ver los históricos digamos de nuestra información ¿vale? ahí ya digamos como veis hay muchas fuentes de posibles horrores y poca productividad ¿no? el retraso a la hora de abrir la ficha recuperar al cliente y demás pero además y esto seguro que os va a sonar mucho si la gente por cualquier razón nos tiene que decir ah pues lo siento porque este tema no lo llevo yo o este segundo tema que me está pidiendo le tengo que pasar a otra extensión o a otro departamento si no hay nada que conecte esa sesión que ha tenido ya lugar digamos esa sesión que ha tenido lugar digamos esa información de llamada que hemos conseguido ligar el número de teléfono con un proceso con un expediente si no hay nada que transfiera ese expediente lo que va a ocurrir es que la gente que recibe la llamada procedente del primer agente como mucho tendrá alguna información informal del primer agente que le dije bueno ha llamado una persona con esta necesidad pero va a tener que volver a buscar en el aplicativo de manera manual la información que es lo que suele ocurrir como sabéis y os habrá pasado más de una vez pues que tenemos que volver a repetirle al segundo agente y muchas veces incluso al tercero toda la información de lo que hemos llevado a cabo con el agente anterior es un escenario sencillo pero un escenario que todos hemos vivido y que yo creo que por eso nos va a servir para ver la diferencia al implantar tecnología CTI ¿qué ocurre cuando implantamos tecnología CTI? y de una manera funcional la podemos ver simplemente como un servidor es decir una nueva aplicación que va a estar escuchando y que va a estar escuchando con dos patas va a tener una pata en las bases de datos en toda nuestra información de valor de negocio va a ser capaz de ir a buscar información sobre quién es un cliente nuestro en todo tipo de bases de datos y aplicaciones corporativas que tengamos pero también tiene una pata en este caso que lo simplificamos con la telefonía una pata en la centralita evidentemente cuando hablemos de e-mail tendrá una pata en el servidor de e-mail etcétera etcétera entonces vamos a ver como este sencillo digamos conceptualmente sistema de CTI nos va a permitir optimizar mucho y ser capaces de ser más productivos y además aportar mayor satisfacción a nuestro cliente cuando el cliente llama de nuevo la centralita ya va a empezar a dialogar con el servidor CTI en cuanto existe la llamada incluso antes de que hayamos decidido a qué agente pasarle la llamada con lo cual incluso el servidor CTI ya puede participar en la decisión que toma la centralita de si pasarlo a un sistema automático imaginaos por ejemplo que es un cliente de poco valor para nosotros o directamente un agente humano si es un cliente importante para nosotros y si ya es un cliente VIP pues al mejor de nuestros agentes entonces el servidor CTI para poder realizar eso en cuanto recibe información de la llamada procedente de la centralita empieza a hablar con nuestras aplicaciones corporativas y nuestros repositorios de información para saber de quién se trata esa persona para tener una información lo más aproximada de quién es otra de las cosas que va a hacer ese servidor CTI es una vez que ya se ha identificado un agente y la llamada se ha pasado a la gente ya el agente no va a tener que introducir automáticamente perdón manualmente la información del cliente en las aplicaciones porque va a ser el propio servidor CTI el que detecte porque está hablando con la centralita la llegada de la llamada al teléfono de la gente y automáticamente le va a presentar en el puesto de la gente la ficha del cliente e incluso los últimos expedientes que hubiéramos aplicado eso no solamente hay que poner los ejemplos negativos como sabéis que hay muchas empresas incluso pequeñas empresas de distribución de pizzas y cualquier otro producto que cuando ya llamamos automáticamente ya tienen el histórico de los últimos pedidos que hemos realizado con ellos ¿vale? el siguiente valor es que toda esa información que hemos disponibilizado al primer agente se enriquece porque el primer agente además puede por ejemplo corregir los datos que teníamos de manera equivocada en el sistema pero además esa información aparte de llevarse a cabo de una manera óptima en el primer agente acompaña la llamada con lo cual si ese primer agente por cualquier razón tiene que transferir la llamada a un segundo agente nuestro servidor CTI detecta la llegada de esa llamada al segundo teléfono y coge todo el paquete de información que había enriquecido el agente primero y se lo transfera al segundo agente con lo cual eso es lo que llamamos transferencia del contexto con la llamada o con el email o con cualquier otra interacción lo que va a permitir el CTI es que esa información acompañe en todo momento a la interacción hasta que esa interacción se ve por cerrada y muy importante incluso cuando se cierre la interacción y nuestro cliente cuelgue idealmente de manera satisfactoria esa información la vamos a trasladar a nuestras aplicaciones corporativas a nuestros CRM a nuestros CRTs etc. con lo cual ese paquete de información esa foto de la interacción que hemos tenido con nuestro cliente que durará todo el tiempo que queramos dentro de nuestras aplicaciones corporativas para poder estudiar tendencias hacer estudios de calidad hacer estudios de los estudios que tan de boga están a día de hoy hacer estudios de churn estudios de potenciales pérdidas de clientes etc. Como veis es un ejemplo muy sencillo perdonad de nuevo a lo mejor demasiado obvio para los que estáis acostumbrados este tipo de tecnología pero que yo creo que es muy gráfico que da por lo menos una primera pincelada de las potencialidades de un CTI ¿vale? Afortunadamente el CTI está este concepto tan sencillo que es integrar el canal digamos con las aplicaciones la verdad es que siendo un sistema muy flexible permite desplegar empezar digamos con poco como lo que habéis visto y al final desplegar digamos funcionalidades muy muy ricas para una organización ¿vale? Nos permite como hemos visto antes identificar a la persona que llama hacer un enrutamiento inteligente basado en quién es esa persona para mí ¿vale? basado en parámetros de negocio de clientes VIP no VIP etcétera nos permite aplicar estos mismos criterios que hemos visto para la telefonía a cualquier otro canal con lo cual tenemos aprovechamos esa calidad esos procesos digamos esa metodología que hemos implementado en el canal telefónico lo podemos propagar fácilmente a otros canales como el canal email os decía que el canal telefónico es todavía el canal más masivo pero bueno todos tenemos esa sensación incluso que trabajamos en atención al cliente que bueno que el canal telefónico le va a pasar un poco como al fax se va a quedar plano de hecho es algo que las operadoras están viendo y realmente son canales como el email los que están digamos casi haciéndose parejos el canal telefónico ya son muy masivos y cualquier contact center que se precie tiene ya digamos una gestión sistematizada del email y el chat y las redes sociales bueno pues ya sabéis a la velocidad que se propagan esas cosas las redes sociales ya llevan 7 años en internet que para internet es mucho tiempo parece que están para quedarse que evidentemente sobre todo por el tema de la penetración en las capas digamos de gente joven que se van a convertir rápidamente nuestros clientes y nuestros consumidores pues claramente están ahí y podemos aplicar las mismas estrategias de calidad de servicio las mismas estrategias de productividad a esos nuevos canales la difusión de los datos de contexto en suma muchísimos escenarios que os dejamos un poco ahí como referencia la marcación de llamadas salientes hemos hablado hasta ahora de cuando es el cliente el que se pone en contacto con nosotros de las llamadas entrantes pero veremos también en la demostración lo importante que tienen digamos la importancia que tienen estos sistemas a la hora de pautar y establecer estrategias para las llamadas salientes es decir para aquellos servicios en los que somos nosotros los que proactivamente nos ponemos en contacto con el cliente y esas campañas de llamadas salientes no hay que pensar que solamente son para marketing gracias a que el coste de los sistemas de los que estamos hablando se ha reducido muchísimo y que su flexibilidad es muy grande no solamente vamos a tener un retorno de la inversión muy claro cuando hacemos grandes campañas de marketing sino que podemos tener retornos de la inversión muy muy razonables para cualquier tipo de pequeño proceso que pueda optimizar nuestra relación con el cliente por ejemplo en el recobro los utilizamos muchísimo para recordar a un cliente que va a tener una factura antes de que esta se emita porque los hechos y la experiencia real demuestran que esos clientes que tienen una cierta tendencia a no pagar a ser deudores si se le recuerda 24 horas antes que hay una factura pues nuestra factura tiene un porcentaje muy alto de probabilidades de ser la factura que pague ese mes y nos adelantamos a un gran problema que como sabéis es el recobro de la misma manera que por ejemplo ahora mismo en salud se está utilizando la marcación de llamadas salientes muchas veces acompañada no solamente de una llamada telefónica sino de un SMS de un email para hacer notificaciones para asegurarse de que un recurso muy caro como es una prueba médica o incluso un médico cuando hemos establecido semanas antes incluso meses antes una cita previa pues recordarnos que tenemos esa cita previa y asegurarnos de que vamos a cumplir son muchas muchos los escenarios de negocio donde las llamadas salientes pueden ser solamente no solamente digamos campañas de marketing que vemos separadas independientes de nuestros flujos digamos de nuestros servicios entrantes sino pueden acompañar perfectamente a nuestros servicios entrantes ser digamos tareas tácticas que optimicen nuestra relación con nuestros clientes sin más para acabar digamos ya con con esta pequeña introducción si daros algunas pinceladas sobre qué está ocurriendo con los contactantes a día de hoy y bueno pues en el futuro próximo porque nadie es capaz de ni menos en nuestros tiempos de adivinar el futuro a más allá de dos o tres años ¿vale? hemos hablado evidentemente como canales de las redes sociales todos los conocéis Twitter Facebook ¿vale? que se están convirtiendo en sistemas masivos de contacto entre consumidores y evidentemente como demuestran todas las demás tecnologías de internet pues todo lo que se pone de moda y se convierte en algo valioso dentro de los consumidores pues al final nos llega a las empresas y obliga a que las empresas lo utilicemos para contactar con nosotros en suma las redes digamos sociales como nuevos conceptos de interacción con el cliente es algo que ha traído a internet y también quería apuntaros quizá por un poco más desconocidos por más tecnológicos dos tendencias que está generando también la propia internet más a nivel de infraestructura internet hacia adentro de las organizaciones ¿vale? está haciendo que todas las centralitas etcétera etcétera se estén convirtiendo en centralitas IP que aprovechan realmente internet las tecnologías de internet para transferir la información no solamente de aplicaciones sino también incluso la propia voz y no solamente la voz sino el vídeo porque también estamos empezando a utilizar en ciertos contact centers vídeo ¿vale? para apuntar a nuestros clientes el hecho de utilizar internet lo que nos permite es que más allá de donde tengamos la infraestructura de servidores ¿vale? podamos colocar a nuestros agentes allá donde pueda llegar una línea de datos ¿vale? colocamos nuestros agentes no solamente en países con rubros o manos más baratos y más y más fácilmente obtenibles como puede ser Latinoamérica sino que lo podemos podemos hacer eso como como sabéis llamamos el offshoring sino que también podemos hacer lo que llamamos muchas veces el near sharing que es ir a regiones ciudades en provincias y demás donde también se produce esta situación de menor rotación de los recursos humanos y poner allí puestos de contact center e incluso podemos en un extremo ir al teletrabajo el teletrabajo en otros escenarios tecnológicos pues culturalmente es difícil de asumir pues porque muchas veces por ejemplo se quiere tener un control y da la sensación de que vamos que se pierde ese control al situar al trabajador en su propia casa en el contexto de las aplicaciones de contact center donde ya os digo que ya de partida en el diseño de las propias aplicaciones está la medición de cualquier situación que se produce facilita enormemente el teletrabajo puesto que realmente vamos a tener la misma capacidad de monitorizar a una gente que está en su casa como a la gente que tenemos en la plataforma dos plantas por debajo de nuestro despacho eso es internet hacia adentro internet está convirtiendo digamos a los contact centers en arquitecturas completamente descentralizadas distribuidas por todo el mundo literalmente y ya no es una aproximación sino que es así multitud de clientes nuestros tienen los servidores en una determinada ubicación latinoamerica españa asia áfrica allá donde sea donde nos resulte más barato y más óptimo y sus sus agentes sus recursos humanos trabajan también en el sitio más óptimo internet evidentemente está cambiando la infraestructura de los contact centers y como hemos comentado antes y como todos experimentamos día a día pues está cambiando también las capacidades digamos que tenemos los usuarios de contactar con los clientes entonces quería poneros esta lista que ya aparece bastante pero bueno a esta lista realmente habría que añadirle puntos ostensivos porque al teléfono que además ya no solamente es un teléfono estándar sino que puede ser un Skype que es un teléfono IP hay que añadirle el email hay que añadirle el chat hay que añadirle la capacidad de pedir una llamada desde un desde un formulario web como llamamos callback hay que incorporarle otras herramientas de mensajería instantánea que no son exactamente chat como ya se conocéis pues Google etcétera tenemos que incorporar la web social es decir las webs como puede ser Facebook incorporar los foros los blogs y bueno sobre todo tener una infraestructura lo suficientemente abierta como para poder incorporar lo siguiente que venga por ejemplo ahora estamos experimentando con el vídeo con esto terminamos la introducción a lo que es el valor digamos básico de las tecnologías de las que os queremos hablar hoy y vamos a pasar a ver como de una manera breve como los módulos de altitud las soluciones de altitud os pueden servir para implementar este tipo de funcionalidades que os hemos comentado y con esto paso la palabra a mi compañero José Luis Martínez bueno muchas gracias Eduardo por tu presentación tan exhaustiva de el estado de las tecnologías en el contact center vale vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la agenda que antes habíamos introducido que es una breve presentación comercial altitud como compañía para que nos conozcáis pues que referencias tenemos donde donde trabajamos y también una breve presentación de lo que son nuestras soluciones lo que llamamos altitud UCI y altitud VBOX nuestras soluciones de gestión de interacciones y ver como todos estos módulos digamos solucionan pues todas estas nuevas necesidades de gestión de interacciones con el cliente que apuntaba Eduardo bien Altitud Software es una compañía multinacional un proveedor global de tecnología contact center nos dedicamos única y exclusivamente a esto a soluciones de gestión de interacciones con el cliente llevamos 18 años en el mercado como os decía operamos en los 5 continentes y tenemos oficinas en 15 países así en números de instalaciones clientes podéis ver ahí también pues que tendremos alrededor de unos 900 clientes repartidos en 60 países y decimos que esto representa aproximadamente unos 250.000 puestos de agente de gestión de interacciones de acuerdo luego veréis algún ejemplo de la demostración de que aspecto tienen estas aplicaciones somos una empresa de aproximadamente unas 450 personas y en términos de facturación global ahora estaremos alrededor de los 40 millones de euros eso es digamos en global en España pues llevamos ya una presencia de 12 años y tenemos una estructura completa no somos una oficina comercial sino que tenemos digamos representación de todos los departamentos desde venta consultoría servicios profesionales tenemos servicios de soporte y formación locales de acuerdo el número de clientes tendremos alrededor de ahora de unos 90 clientes en todos los sectores bueno como dije antes somos una compañía multinacional que operamos en los cinco continentes y ahí podéis ver un poco distribuida así globalmente donde actuamos en Europa tenemos oficina en casi todos digamos los países luego también tenemos mucha presencia en América Latina sobre todo por algunos datos ya comentó Eduardo del tema de offshoring donde se han movido gran parte de las operaciones de atención a clientes de las empresas europeas tenemos presencia también en América del Norte y bastante presencia también en toda la parte de Asia Pacífico igual que en el caso de las compañías digamos españolas que han movido sus centros de atención a América Latina pues las compañías anglosajonas han movido toda su operativa de atención al cliente a la zona de Asia Pacífico y aquí tenemos digamos grandes contactos a nivel de referencias y así por las más cercanas en Iberia digamos estamos presentes en como decía antes pues en cerca ya de entre España y Portugal estaremos del orden de 150 160 referencias en todos los entornos y en todos los mercados es una de las cosas que diferencia nuestra suite que es una solución horizontal que permite dar soluciones de gestión de interacciones en cualquier mercado podéis ver aquí entorno financiero ahí veis algunas referencias entorno telco empresas de outsourcing que utilizan esta tecnología para dar servicios a terceras empresas también podéis ver empresas de utilities salud seguros una de las cosas que nos diferencia como decía es que nuestra solución es horizontal y permite dar soluciones en todos los mercados aquí en toda esta lista de referencias cada cliente digamos cada proyecto es completamente diferente del otro digamos hay clientes que son multicanal otros que solo tienen un canal gente que lo tiene integrado con sus aplicaciones gente que lo tiene integrado con sus soluciones CRM ERP de acuerdo digamos y eso nos da esto es un valor añadido muy fuerte de altitud la experiencia que tenemos de todos estos clientes que nos permite digamos eso que se llama best practice aplicarlas digamos a nuevos proyectos aquí tenéis clientes donde hay soluciones departamentales podemos estar hablando de 10 25 30 posiciones de agente a soluciones que llegan a los miles de puestos de agente utilizando nuestra tecnología otra de las cosas importantes de una solución de contact center es su escalabilidad y digamos altitud lo es de acuerdo algunas referencias más en el entorno internacional podéis ver aquí en el mercado telco pues aquí podéis ver referencias representativas en el mercado de financiero y asegurador utilities industria salud de acuerdo pues ahí veis algunas de las referencias más representativas otras más en el apartado de banca podéis ver pues aquí Banco Santander Popular Banesto y fuera pues Credit Agricole Dexia Itaú o sea puede haber aquí referencias que a lo mejor digamos localmente no nos su nombre digamos no nos es muy representativo pero hay bancos aquí Banco Itaú que uno de los mayores bancos digamos en Latinoamérica pues tiene desplegadas hasta miles de posiciones de atención al cliente en diferentes campañas y servicios no solo servicios entrantes sino servicios salientes multicanal y otra cosa importante es nuestra presencia en compañías que se dedican a dar servicios a terceros a campañas de emisión campañas de recepción campañas de recobro digamos otra de las cosas que digamos diferencia a la solución o altitud es la flexibilidad para amoldarse a las diferentes campañas y servicios que necesitan estas terceras empresas y la rapidez digamos de preparar todas estas aplicaciones ¿vale? una breve introducción a lo que es la solución altitud UCI bueno ya la introdujo Eduardo pero bueno esto es lo que nosotros llamamos Unified Customer Interaction que es una serie de un conjunto de procesos Core que se encargan en base digamos de toda la funcionalidad base necesaria para un sistema de gestión de interacciones que tiene que tener en cuenta no solo los canales actuales sino los futuros pues aquí podéis ver tema de cola multimedia informes gestión de campañas enrutamiento scripting ¿de acuerdo? esto es un software que vamos a instalar y configurar en uno o varios servidores en función de la carga de los agentes de los servicios que este contact center va a dar respuesta ¿de acuerdo? y encima veis pues toda una solución multicanal aquí veis los diferentes módulos ya antes vimos pues por ejemplo Altitude Voice nos va a permitir digamos dar solución a servicios de recepción y emisión de llamadas en la emisión de llamadas con diferentes tipos de marcación automática Altitude UVR para lo que son sistemas de autoservicio ya lo comentó antes Eduardo podemos hacer que los clientes los ciudadanos interactúen con estos sistemas para tratar de gestionarse ellos por sí mismos sus propios digamos procesos y gestiones Altitude Email sería el módulo encargado de mensajería todo lo que es email fax sms Altitude Collaborator para todo lo que tiene que ver con chat y clientes desde la web ¿de acuerdo? que también nos van a ayudar para conectarnos pues hasta todos estos nuevos entornos colaborativos que está habiendo de redes sociales facebook twitter ¿vale? y Altitude SMS para el envío de lo que son mensajes cortos ¿de acuerdo? aquí abajo veis toda la infraestructura sobre la cual podemos trabajar aquí veis toda una serie de marcas de las centralitas más comercializadas ¿de acuerdo? es otra de las cosas que nos diferencia la cantidad de sistemas de comunicaciones que soportamos no solo digamos en tecnología TDM sino en tecnología voz IP incluso tenemos también nuestra propia centralita Altitude Bbox luego haremos un poco un poco dos slides digamos con información más detallada de lo que representa al final es una solución que creamos en el año 2005 y que nos permite digamos dar una solución completa infraestructura y solución software de gestión de interacciones desde un único fabricante también tenemos en cuenta que alrededor del contact center hay toda una serie de tecnología como podéis ver aquí que nos encontramos en los clientes reales como puedan ser sistemas ERP CRM aquí veis las marcas más extendidas sistemas de gestión de turnos cuando los contact centers son muy grandes los responsables necesitan herramientas que les permitan gestionar turnos cargas de trabajo pues también estamos integrados con ellos en los sistemas de autoservicio tenemos conexiones a tecnologías de síntesis y reconocimiento de voz y herramientas de grabación de gestión de calidad speech analytics también que nos los encontramos digamos en los contact centers muy extendidos en todos estos centros de atención a clientes pues también tenemos conexión con ellos aparte de eso pues tenemos una capa de integración que se llama Altitude Integration Server que nos va a permitir integrarlos con aplicativos ya es lo que se llama Legacy Application que encontramos en los clientes ¿de acuerdo? otra cosa muy importante de cara a que la posibilidad de dar soluciones a clientes la potencialidad y la posibilidad de integrarnos vía estas apps con esta suite Altitude UCI lo que vamos a poder hacer es desplegar toda una serie de arquitecturas en lo que se refiere a atención a cliente ¿vale? pues si nos encontramos clientes donde hay una centralita tradicional pues instalamos nuestra solución Altitude UCI conectada con esa centralita ¿de acuerdo? podemos hacer centros con bots sobre IP bien sea la solución de comunicaciones bots sobre IP que provee el cliente o nuestra propia solución Altitude UCI podemos desplegar también agentes remotos que se conecten a un centro donde está toda esta infraestructura o incluso podemos dar ya soluciones a sistemas cloud sistemas hosteados ¿de acuerdo? donde toda la infraestructura está en un centro y los los agentes van a estar digamos en otro y van a ser simplemente se van a conectar como decía antes Eduardo mientras tengamos línea de comunicaciones con esos centros vamos a poder dar solución con Altitude UCI y Altitude Vibox a este tipo de arquitecturas como os decía también vamos a hacer un poco focos sobre Altitude Vibox que es nuestra solución nuestra centralita para contact center basada en software abierto en OpenSUSE básicamente está basada en Linux y Asterix soporta digamos protocolo SIG que es digamos un emergente que digamos es el protocolo que se va a quedar en todo lo que es digamos en soluciones de voz sobre IP nos permite hacer contact centers para atención a clientes recepción de llamadas emisión de llamadas sistemas de autoservicio IVRs ACDs grabación de llamadas y tiene un interfaz web de administración otra de las cosas importantes de Altitude Vibox es que ya nuestros responsables de IT van a ser capaces de gestionarlo que es la plataforma de contact center y también la plataforma de comunicaciones de acuerdo ya no vamos a tener que depender de un tercero para que nos gestione esta centralita para que nos digamos pues desde alta extensiones nos de alta enrutamientos que las llamadas entren por un punto y se desborden a otro de acuerdo pues ahora con Altitude Vibox y este interfaz web ahora veremos un pantallazo de que digamos aspecto tiene lo va a poder hacer nuestras departamentos de IT tenemos varias arquitecturas podemos cargar todo en el mismo servidor Altitude Vibox en lo que nos llamamos todo en uno o arquitecturas distribuidas para dar soluciones a sistemas que necesitan más escalabilidad llegando incluso a miles de posiciones de agentes tenemos la posibilidad de dejar un registro de las llamadas y de hacer alarmas de sistema de acuerdo para ver si nos estamos quedando sin discos si la CPU es adecuada toda esta serie de informaciones vamos a ser capaces de digamos de monitorizarlas y tenemos el control de lo que es Altitude Vibox aquí podéis ver que también podemos escalar como os decía tanto Altitude Vibox puede escalar desde soluciones departamentales a soluciones de miles de posiciones de agentes y aquí podéis ver un pantallazo de qué aspecto tiene este interfaz web de administración interfaz muy sencillo muy intuitivo que nos permite pues como os decía dar de alta nuevas extensiones nuevas reglas para llamadas entrantes para llamadas salientes nuevos puntos de enrutamiento actualización de cuando aparecen nuevas versiones tanto de Linux como de Asterix se va a realizar todo a través de esta interfaz web de una manera muy intuitiva y muy sencilla bueno pues esto era el apartado bueno aquí vemos algunas referencias de clientes que ya han confiado en lo que es la solución Altitude Vibox y que llevamos trabajando como os decía es una solución que presentamos en el mercado en 2005 y tenemos alrededor de unas 25 entre 25 y 30 clientes usando esta tecnología para muy diferentes servicios para servicios de atención a clientes servicios de emisión masiva servicios de recuperación de deuda aquí podéis ver algunos de los clientes más representativos en lo que es digamos referencias locales a nivel internacional tenemos muchas más referencias también sobre esta infraestructura de acuerdo bien pasamos ahora dentro de la agenda habíamos puesto también que íbamos a hacer foco en una serie de clientes reales para que veáis un poquito pues cuál ha sido su experiencia con nosotros de acuerdo hemos puesto cuatro casos prácticos y esta información está sacada como os decía de las reuniones de usuarios en las que ellos han participado y nos han presentado su experiencia de acuerdo lo que tenían antes lo que al introducir nuestras soluciones han encontrado son un poco sus palabras y sus presentaciones bien vamos a empezar por el caso AquaJet AquaJet es una compañía bueno ahí lo veis en la pantalla que se dedica a distribución de watercoolers lo que ellos llaman pues estos barrilitos que enfrían agua vale son líderes en España tienen también presencia en Portugal aunque su digamos su subsidiaria portuguesa pues es bastante autónoma en la manera de operar en el ranking así en Europa son aproximadamente el cuarto operador en este tipo de mercado y lo que es en España pues tiene unos 75.000 clientes y cerca de 500 empleados de acuerdo ahí veis un poco un despliegue de sus oficinas por toda España vale cuando contactamos con ellos vamos a hablar de fase 1 vale la necesidad era incorporar un sistema de marcación automática en el departamento de comercial o lo que ellos llamaban televenta hasta la fecha cuando estábamos nosotros allí antes de entrar pues tenían se distribuían las listas muchas veces incluso desde las guías amarillas de acuerdo de empresas y los ajentes tenían que ir apuntando vía papel pues todas las llamadas que hacían haciendo la marcación manual y era un proceso pues altamente ineficiente de acuerdo la solución que les planteamos es utilizar Altitude Bbox como solución ellos tenían una centralita una centralita Ericsson pero que digamos el hecho de introducir tecnología CTI era bastante costoso empezamos primero con un solo primario con unos 30 canales inicialmente usamos terminales software no eran terminales físicos y unas 30 posiciones de agente con marcación automática progresiva como os decía nuestra marcación automática admite tres modos y la progresiva digamos que es la intermedia por ahí otra más avanzada que es la predictiva que permite digamos optimizar aún más el tiempo de los agentes pero como prueba piloto iniciamos la prueba con progresivo una de las cosas también que nos diferencia de otras soluciones es nuestro time to market esta prueba la hicimos y lo pusimos en marcha con un tiempo de un mes de acuerdo desde que se tomaron los primeros análisis las primeras visitas hasta que pusimos la primera campaña basada en nuestra tecnología en la calle que básicamente era un sistema que permitía cargar los contactos el marcador automático llamaba ponía en contacto a la gente con el cliente le comentaba pues lo que el agente quería venderle que era tratar de que hicieran una prueba con estos estos barriles durante unos meses y con la interfaz que le pusimos pues le permitía incluso mandarle por fax la información para que el cliente lo firmara y digamos se apuntara a este contrato de prueba antes de entrar nosotros la gente lo hacía una venta incluso los supervisores del centro les hacían a la gente levantarse apuntar los palotes de los contratos y ahora pues los agentes pues han conseguido digamos unas herramientas de reporting mucho más efectivas esto es como os decía son mensajes del cliente su aumento de la productividad vieron que después de la prueba piloto se incrementó la productividad del agente del televendedor en un 44% y un descenso muy importante del tiempo de las llamadas antes tener en cuenta que el agente tenía que buscar la llamada en la lista que le habían o incluso irse a la guía coger el número de teléfono no equivocarse hacer la llamada manual esperar a comunicación todas esas acciones ya el sistema albitus se las preparaba y él simplemente se tenía que dedicar única y exclusivamente a tratar de vender una vez que nuestro sistema le ponía en comunicación a partir de ahora ya se tenían unos datos fiables tanto de operativa como de negocio se sabían tiempos medios de operación antes la verdad es que estaban un poco a oscuras de todos estos datos se optimizaban los recursos del concentro como os decía pues con la reducción de tiempos con el aumento de digamos del incremento de llamadas pues todo esto se hacía mucho más óptimo y lo que sí que nos dijeron es que el retorno de la inversión de todo esto que había costado el piloto esta nueva centralita el nuevo software el despliegue de servicios profesionales se había conseguido en menos de 8 meses se plantearon nuevas fases para el proyecto en fase 2 pues se trató de meter toda esta tecnología multicanal no sólo al departamento comercial sino al de atención al cliente se cambiaron algunos módulos como los teléfonos software se pasaron a teléfonos físicos se añadieron nuevos canales para dar mayor potencialidad al sistema y en julio del 2011 pues había unos 100 agentes ya trabajando tanto en el departamento comercial como el de atención al cliente hubo una fase 3 se trata de añadir el canal de llamadas entrantes y enrutamiento inteligente a ambos departamentos esto que Eduardo antes nos comentó de saber quién nos llama y en función de quién nos llama tomar decisiones y estrategias de enrutamiento todo esto se hizo en fase 3 incluso digamos con al ser la solución tan económica se puso una segunda centralita para tenerlo digamos como sistema de alta disponibilidad de disaster recovery en caso de que pasara algo ¿vale? aproximadamente ahora hay unos 15 agentes con este tema de enrutamiento inteligente tomando llamadas ¿vale? y se calcula que tanto en fase 2 como en fase 3 en fase 2 se mejoró la productividad y calculan un retorno de la inversión de unos 30.000 euros al año de lo que antes se gastaba a lo que se han dejado de gastar y en esta fase 3 siempre ellos lo calculan como mejora la productividad y nos decían que aproximadamente unos 10.000 euros al año ¿vale? todos estos datos son datos que nos pasó el cliente ¿vale? ¿qué más cosas están mirando? pues están mirando desde su web que la gente tenga un botón para simplemente haciendo un clic lo que Eduardo os comentó antes del call me back ¿vale? para poner a este potencial cliente desde la web en comunicación con los agentes del contact center integración con Altitude Email un nuevo canal también para todos los procesos y las gestiones que tienen que ver con mail y incluir alguna campaña de autoservicio para que los clientes vía este servicio que puede ser 24 horas pues sepan cómo están sus pedidos sus entregas no es necesario digamos muchas veces el pasar todas estas llamadas a los puestos de los agentes ¿de acuerdo? sino que con un sistema de autoservicio se pueden resolver estos son también mensajes que nos han dado ellos de nuestra herramienta que lo entiende que es una herramienta muy potente y versátil que lo vieron muy fácil y rápido de implementar y que les permite digamos acelerar todo lo que tiene que ver con los procesos del call contact center ¿de acuerdo? esto sería el primer caso Aquaget vamos a pasar a otro caso este ya dentro de lo que es financiero seguros ¿vale? seguros Bilbao este caso es nuestra primera referencia con Altitude Bbox en España aquí veis un poco lo que era la situación inicial aquí a la izquierda de lo que tenían tenían un centro con esta infraestructura tenían una centralita Erexon MD110 ¿vale? y querían hacer poner un centro con agentes que les permitiera hacer marcación de llamadas automáticas ¿vale? este sistema que tenían pues tenía varias limitaciones ¿vale? las necesidades que ellos necesitaban es tener los agentes remotos porque incluso tenían un problema de espacio en el centro en el que estaban posibilidad de añadir nuevos canales el sistema que tenían actual no se lo permitía e incluso que pudiéramos reutilizar la infraestructura siempre que fuera posible la centralita que ya tenían porque sobre esta Erexon MD pues tenían ya pues tenían recursos para llamar a móviles pues toda esta infraestructura querían que se la reutilizáramos ¿vale? la solución que les propusimos fue utilizar nuestra Altitude Vbox como sabéis basada en Asterisk y diferentes módulos tanto de supervisor de agente marcación automática para todas estas necesidades que tenían ¿vale? pusimos inicialmente una tarjeta Vision de cuatro primarios que nos permitía tener 120 líneas simultáneas esta es la arquitectura que montamos como veis ya le resolvimos el tema de que tuvieran este segundo centro en otro lugar porque en el primer centro no digamos no podía ser pusimos nuestra Altitude Vbox conectada tanto a la centralita que ya tenían como a la red telefónica de tal manera que siempre que era posible pues utilizamos las cosas aquí pues cuando hacían estos agentes tenían que hacer campañas y estas llamadas implicaban llamadas a la calle vía móvil pues tratábamos de utilizar las rutas que ya tenían ellos donde ellos tenían buenas tarifas con sus proveedores aquí pusimos nuestro solución Altitude Visi más SQL Server y todo esto pues digamos pues les les resolvimos digamos su su problemática y sus requisitos de esta manera ¿no? Otra cosa igual que en el caso de Aquajet esta implantación se hizo se puso en producción en un mes que fue un tiempo récord y se lo dejamos integrado con la centralita que ya tenían y con su operador ¿de acuerdo? Los beneficios pues ya lo hemos comentado antes tenía la posibilidad de tener estos recursos distribuidos en otro centro pero la administración estaba centralizada en un centro les dimos unas herramientas que les permitían definir nuevos servicios nuevas campañas digamos se podían hacer sin necesidad de contar con nosotros otra de las cosas que diferencia a nuestra plataforma es que nuestra estrategia siempre enseña digamos a los clientes a pescar que sean luego ellos autónomos para hacerse sus servicios y en este caso lo conseguimos les dimos una escalabilidad con una solución muy económica y muy rápida el haber tratado de hacer el nuevo centro con la infraestructura que tenían llevaba unos costes muy altos y siempre en nuestra digamos nuestra idea era aprovechar esta infraestructura existente siempre que fuera posible ¿de acuerdo? pues este es el segundo caso seguros virtual que pertenece al grupo catalano occidental el primer cliente con Altitude Vbox en local otro caso diferente ya Pullman Tour una tour operadora ¿de acuerdo? que se enga sobre todo bueno seguramente todos lo conocéis sabéis a qué se dedican básicamente cruceros viajes circuitos ¿vale? vamos a ver aquí algunos datos no vamos a pasar por todos digamos lo más representativo se fundó en el 71 y desde el 90 está especializado en tema de cruceros ¿vale? pero también tiene hoteles digamos en en lo que es el Caribe aproximadamente tiene unos 6.000 empleados y cerca mueve cerca de un millón de pasajeros al año el año 2006 fue adquirida por Royal Caribbean ¿vale? y actualmente dispone de una una flota de tanto de buques como de aviones con los que hacen los digamos los cruceros y los aviones los utiliza para mover incluso a la gente a los puntos donde tiene que tomar estos cruceros una cosa curiosa es que tienen la licencia número 1 de tour operador en España ¿vale? así a nivel digamos anécdota ¿cuál fue el proyecto? comenzamos en el 2008 para dos diferentes departamentos uno que era el contact center el call center de voz que había aproximadamente unos 70 operadores ¿vale? en servicios generales tomaban llamadas no había una solución multicanal que organizara o orquestara todas estas llamadas ¿vale? y el departamento de reclamaciones ellos trabajan ahora mismo con digamos con agencias ¿vale? y estas personas se encargaban de todas las quejas reclamaciones que había desde las agencias ¿vale? tenían una centralita Nortel con módulos symposium necesarios digamos para monitorizar los recursos de la centralita y tenían un despliegue de voz sobre IP ¿vale? como puesto de la gente cuando tomaba una llamada utilizaba una aplicación corporativa de Robert Carillan para tomar estos datos está basado en base de datos Oracle ¿vale? y también interactuamos con el servidor de correo electrónico ¿vale? que es digamos para el departamento de reclamaciones pues trabajamos con Lotus Notes Tienen también una web de información donde tienen toda la información de sus cruceros de sus buques de sus circuitos y hoteles ¿de acuerdo? y también la integramos dentro de lo que era el proyecto y sacamos información luego veremos un poco los pantallazos ¿vale? ¿Cuáles eran sus principales objetivos? primero saber las interacciones y de qué tipo de interacciones estábamos hablando cuando entramos aparte digamos que había cantidad de puntos de entrada de las llamadas muchas veces nos consiguió mucho conseguir esta información de por dónde estaban entrando las llamadas la posibilidad de distribuir no solo llamadas sino emails de forma unificada este punto era clave tener un control de lo que es la gestión de las reclamaciones con el cliente porque ahí sí que estaban completamente ciegos no sabían ni las reclamaciones que tenían ni lo que pagaban ni nada y ahí les ayudamos digamos bastante y este proyecto costó un poco más pero también estamos en unos tiempos de dos meses y medio o tres meses teníamos ya el sistema tanto para lo que eran los agentes del call center como para la gente de reclamaciones en marcha ¿vale? tienen puestas una serie de objetivos a futuro que es pues la introducción de sistemas de calidad de grabación ¿vale? sobre todo para el tema de lo que es resolución de disputas hacer una integración más automática con los sistemas ERP que están utilizando para digamos gestionar todo lo que son los cruceros cuando la gente contrata añadir digamos a todo lo que es el sistema de gestión de reclamaciones un workflow porque digamos introducimos un pequeño workflow pero se puede digamos mejorar más todavía ese proceso ¿vale? y les proporcionamos servicios que les permitían bueno ellos tenían una gran problemática cuando un crucero por la razón que fuera se tenía que cancelar pues había que avisar y con muy poco tiempo a la gente para decirle lo que había ocurrido y darle las opciones entonces todo esto lo empezamos digamos a diseñar digamos para automatizarlo y que no fuera un proceso totalmente manual que les llevaba mucho tiempo y muchas muchas personas ¿de acuerdo? ¿qué consiguieron? pues todos esos beneficios que veis ahí por lo menos saber qué interacciones tenían de qué tipo tener controlada toda la operativa en tiempo real ¿vale? el conseguir que gracias al script de los agentes dar un trato digamos estructurado a todas estas llamadas y a estas interacciones la posibilidad de que de estas aplicaciones es que les poníamos estos scripts a acceder a sistemas como el knowledge base la web catálogos digitales ¿de acuerdo? y otra cosa es que nos dijeron que habían aumentado de una manera cuasi exponencial lo que era la productividad de los agentes ¿vale? ¿cómo vieron mejorada el retorno de la inversión? pues podían hacer una redistribución de los recursos de agentes por turnos ahora ya sabían y podían digamos organizarse mucho mejor cuando iban a necesitar a los agentes en qué horarios antes estaban muy ciegos y casi disponibilizaban casi todos los agentes en todos los turnos tenían un control de todos los costes y gastos de todo lo que representaban las reclamaciones devoluciones ahora ya sabían el hecho de cancelar un barco lo que representaba el hecho de que una agencia les cancelara digamos pues viajes lo que representaba antes carecían de toda esta información otra cosa como os decía el punto de entrada de las llamadas antes era muy variopinto y conseguimos digamos centralizarlo todo en un nuevo número y a partir de ahí digamos derivarlo a los diferentes procesos pues informaciones contrataciones ¿de acuerdo? y como os decía y el servicio que os hemos comentado antes ahora ya el hecho de que haya una cancelación perdón de un crucero pues disponen de herramientas digamos para comunicárselo a estas agencias y hacerlo todo en un tiempo récord y con mucha menos gente ¿vale? vamos a ver algunos pantallazos del aplicativo aquí veis digamos cuando llega una llamada ha pasado pues por todas estas ventanas que antes Eduardo comentaba de IVR enrutamiento si tenemos los datos del agente vamos a ser capaces de presentárselos ahí también datos de la agencia que nos que nos está llamando y a medida que va el agente va tratando con el cliente pues el agente tiene aquí información de cómo va el contact center si hay muchas llamadas cuánto está gastando en esta interacción si hay otros agentes que están ocupados en qué estado están los diferentes agentes aquí podéis ver información de la agencia que está llamando lo tiene aquí toda la información información de lo que esta llamada digamos representa si quiere hacer una reserva si es una información e incluso información de los buques aquí de acuerdo información de la reserva todos estos datos también nos permitían enlazar lo que es el sistema de interacción con los agentes las llamadas con la llamada perdón la aplicación corporativa que estaban utilizando ellos para la gestión digamos de los booking de los cruceros de acuerdo datos históricos de la agencia podíamos saber si esta agencia nos había llamado cuántas veces simplemente con un clic de ratón teníamos aquí toda la información acceso directo a la web de Fullmantur cuando la llamada era simplemente de información mediante un clic podíamos ir a la web coger la información que ahí estaba toda centralizada de un buque por si la persona que llamaba quería información de los camarotes de las ubicaciones de si eran interiores exteriores pues toda esta información como ya estaba en la web estaba integrada en la aplicación que estaba utilizando la gente otra cosa interesante es el tema de la knowledge base hay muchas informaciones que la gente las agencias llamaban preguntando que no estaban incluso ni en los catálogos digitales entonces les hicimos un sistema que nosotros llamamos knowledge base de preguntas y respuestas que permitían digamos tener un registro de cuáles eran las preguntas y cuáles eran las respuestas que se le había dado y esta información les aparte de que era muy útil para los agentes para contestar de una manera muy rápida pues les permitió después mejorar todo lo que eran sus catálogos digitales les pusimos también un wallboard donde podían ver información de negocio no solo de las llamadas como estaban ocupadas sino de todas las llamadas que habíamos recibido qué tipo de llamadas eran era para cruceros para caribe las reservas que se habían hecho si eran informaciones de acuerdo un dato de nivel de servicio todo esto estaba en el wallboard también les dimos un punto importante era reporting y les dimos una solución digamos que les permitía y en las herramientas que solían utilizar los supervisores aquí veis un ejemplo de Excel con un Excel muy sencillo el agente el supervisor podía meter aquí los datos para conseguir qué tipo de interacciones y aquí con gráficos pues podíamos saber el número de llamadas habíamos recibido el tiempo de espera de esas llamadas toda esta información se la presentamos mediante herramientas de este tipo no solo de operativa sino aquí podían saber de negocio si había sido por contrataciones por qué tipo de informaciones toda esta información está aquí tanto en formato digamos cuantitativo como en formato gráfico ¿vale? bien vamos a ir al caso práctico último ya Orona ¿vale? este es digamos más reciente bueno Orona es un fabricante de sistemas de elevación que pertenece al grupo Mondragón tiene oficinas en muchos países se está desplegando ahora internacionalmente aproximadamente unos 4.000 empleados y tiene unos clientes en cerca de 90 países aquí veis un poco el número de instalaciones que tienen la facturación digamos correspondiente al 2.000 datos significativos de fabricación de nuevos ascensores uno de cada 20 ascensores en el mundo es Orona ¿vale? tienen una estrategia muy fuerte de orientación al cliente y esto digamos lo tenemos constatado ¿de acuerdo? que digamos toda su inversión en innovación en sistemas de atención al cliente es muy fuerte tanto ahí como en IMAX ¿vale? bien lo que nos encontramos era un sistema obsoleto ¿de acuerdo? que tenía muchas dificultades para introducir mejoras nuevos canales todos estos nuevos canales que están surgiendo y que antes Eduardo introdujo tanto email mensajería web pues digamos era muy difícil de adaptarlos y de introducirlos en el sistema que tenían por ejemplo todo el tema de bots sobre IP nuevos protocolos SIP la plataforma que había era muy difícil y muy costoso de introducir hicimos un proyecto en piloto en 2009 basado en Altitude 2 y Altitude Vibox sobre esta infraestructura ¿vale? y los escenarios que probamos eran pues todos los flujos de llamadas que ellos estaban tratando llamadas de los clientes llamadas de telealarma servicios de email de incidencia SIP y también hicimos pues algún flujo de llamadas saliente para hacer encuestas de calidad y renovación de contratos ¿de acuerdo? y introdujimos todo lo que era el primer piloto de bots sobre IP utilizamos todas estas herramientas que vienen aquí Altitude VR herramientas de agente de supervisor y estuvimos alrededor de unas 15 jornadas ¿vale? haciendo este piloto después del piloto ya digamos introdujimos lo que es Altitude Vibox y nuestros módulos antes todo esto estaba repartido en varias centralitas nuestro sistema de gestor de integraciones estaba repartido en varias máquinas y nosotros lo simplificamos bastante ¿vale? ¿cuál es la situación actual? tiene un sistema nuevo basado en bots sobre IP y en torno SIP muy flexible para adaptarse a los nuevos canales que van surgiendo a los nuevos cambios que nos están solicitando ¿de acuerdo? se comenzó el proyecto real a finales de 2009 la infraestructura es la misma porque tratamos de utilizar siempre lo que tiene el cliente probamos ya tenemos ya escenarios en producción todos estos escenarios tanto llamadas de cliente llamadas de telealarma y nuevos canales ¿vale? y las herramientas pues bueno las que fueron en el piloto son las que hemos utilizado ahora y el sistema está redundado digamos para pues contingencias alta disponibilidad y disaster recovery ¿vale? pues este es el digamos el último caso práctico y ahora pues voy a pasar el control a Eduardo Malpica que nos va a introducir digamos en un poco para que veáis un poco una demostración práctica de lo que es altitud UCI y altitud VBOX ¿de acuerdo? ¿Daniel? Sí, sí perfecto vale de acuerdo pues pasa el control a Eduardo ¿le paso yo el control? sí vale ahí está muy bien Eduardo tienes que presentar darle a show my skin está en ello vale ok ya está ya está ya te vemos ya te vemos bueno pues queríamos acabar con una demostración práctica el micro el micro lo debo estacionar en mute espera un momentito sí ahora ahí estamos perdón por el pequeño problema técnico perfecto sigue perfecto ahora vale perdón por el problema técnico bueno tras los casos prácticos que nos pareció una forma muy muy interesante de ilustrar experiencias reales en algunos de nuestros clientes pues qué mejor que ver rápidamente el producto y en estos pocos minutos que nos quedan para que os llevéis una impresión de pues exactamente de las herramientas de ejemplos de las herramientas que han implantado estas empresas para optimizar sus procesos de atención al cliente entonces vamos a orientar la demo a escenarios muy funcionales que os permitan ver cómo los distintos módulos y sobre todo la parte digamos de la gente que es el que al final está gestionando las distintas interacciones cómo los distintos módulos trabajan de manera conjunta digamos para llevar a cabo esta optimización y esta extracción de información que luego nos va a permitir pues analizar tendencias y en suma mejorar nuestros procesos de atención para eso lo que hemos hecho es seleccionar un ejemplo que basado en esa empresa de telecomunicaciones a la que nos referíamos tantas veces antes que todos utilizamos como usuarios entonces vamos a entrar digamos en el contact center de una empresa de telecomunicaciones de una telco ¿vale? entonces esta telco va a tener un agente que está trabajando tanto en servicios de atención entrante pero además un servicio de atención entrante que está utilizando una cola multicanal ¿vale? una cola universal multicanal porque va a atender tanto llamadas telefónicas como e-mails ¿vale? pero además este agente nuestro porque como el queremos optimizar al máximo su trabajo cuando no existen llamadas entrantes también va a participar en servicios salientes en campañas de llamadas salientes entonces vamos a tener la oportunidad de ver como nuestro agente es capaz de atender llamadas entrantes de atender e-mails salientes e-mails entrantes y llamadas salientes es decir vamos a utilizar toda la riqueza que nos proporciona la multicanalidad un contact center multicanal para no ver solamente los canales como algo que tenemos que de alguna manera gestionar sino que una vez que ya tenemos una plataforma multicanal implantada podemos utilizar los canales para darle una mejor atención a nuestros clientes pero también como canales de notificación que nos permitan optimizar los costes es decir adelantarnos incluso las necesidades de los clientes ¿vale? informar a los clientes de términos contractuales que muchas veces simplemente informándoles por teléfono pues las palabras se las lleva al viento poder cuando estamos cerrando un acuerdo con un cliente enviarle incluso directamente mientras estamos hablando por teléfono con él enviarle el contrato de que se trate etcétera vamos a ver cómo podemos utilizar la multicanalidad no solamente en entrante sino podemos combinar los distintos canales de la manera que más nos interesa como empresa para optimizar nuestros procesos entonces finalmente veremos cómo podemos recoger toda esa información tanto en tiempo real como de una manera más histórica como en todo momento un contact center está explotando la información de las llamadas que están entrando de los emails que están entrando de las llamadas que se están realizando e incluso del valor de negocio el objetivo de negocio de esos canales para dirigir la propia actividad del contact center tenemos aquí un agente un puesto de agente y vamos a ver y vamos a ver cómo cada vez que le entra una llamada o le entra un email lo que ocurre es que se le despliega una pantalla con la información precisa que necesita para atender esa interacción vamos a empezar por simular porque en este caso no vamos a utilizar una centralita real pero vamos a simular una llamada que va a llegar a nuestro contact center de la misma manera que llegaría a través de una centralita real vamos a enviar una llamada a un determinado 902 podríamos poner aquí imaginaros que fuera este 902 pues este mismo 902 en la demo es un número interno es el número 4000 y luego vamos a utilizar como ANI un número de teléfono real que esté en la base de datos de clientes porque justo lo que queremos es que cuando lanzamos esta llamada nuestro sistema averigüe que es un cliente identificado o por lo menos un teléfono que existe en nuestra base de datos de clientes y despliegue una ficha correspondiente vamos a lanzar esa llamada y vamos a acción lo que ocurre es que esa llamada pasa por la acción de realidad si llega a algún sistema de enrutamiento ese sistema de enrutamiento determinará en función del perfil del cliente a qué agente tanto humano como recurso automático se le debe distribuir y una vez que llega a un determinado agente pues ese agente recibe la acción la actividad directamente sobre su pantalla ¿vale? veis una pantalla similar a los casos que hemos visto de Pullman Tour por ejemplo es una estética similar nuestra herramienta de desarrollo de pantallas lo que te permite es de una manera muy rápida desarrollar una pantalla lo más parecida en cuanto al aspecto y a la funcionalidad es el look and film que hablan los americanos a vuestras propias aplicaciones nosotros tratamos de adaptarnos a lo que tenéis no de sustituirlo ¿vale? en Pullman Tour utilizamos un aspecto podemos utilizar cualquier otro lo importante es cómo esta pantalla que estáis viendo le va a proporcionar va a ir a los distintos sistemas va a ser él el que interaccione con esos sistemas para traerle la información a la gente y evitar que sea el propio agente el que tenga que ir a esos sistemas ¿vale? veíamos por ejemplo en el sistema de Pullman Tour un pequeño wallboard un pequeño panel que le dé también esa información digamos de qué ocurre con la llamada qué ocurre con el sistema al propio agente y aquí veis un pequeño sistema que en el momento en que la llamada dura más que la media que como me estoy enrollando pues evidentemente esta llamada de entrante está durando más del minuto de media que tenemos estimado que duran las llamadas pues ya incluso le presenta a la gente una pequeña alarma pues para que la gente sepa digamos gestionar su tiempo ¿vale? como en este caso también nos está presentando la cola de llamadas entrantes y la cola de email de emails entrantes y sabemos que esa cola está vacía pues nuestro agente tranquilamente puede dedicarle todo el tiempo necesario a atender al cliente bueno otras componentes muy interesantes muy habituales en una aplicación de contact center es un pequeño argumentario ¿vale? para que nuestro agente sepa pues tenga digamos una serie de pistas sobre qué decir y cómo saludar al cliente y cómo interaccionar con el cliente en cada una de las situaciones este argumentario no debería convertirse digamos en un guiaburros en un guión digamos mecánico que utilizan los agentes sino simplemente darles ciertas pistas para poder homogenizar la atención y saber que más o menos todos los agentes atienden a los clientes de la misma manera y sobre todo evidentemente estos agentes que tienen una gran capacidad y una gran formación pero que están actuando con distintas actividades continuamente pues recuerden que cada contexto tiene que utilizar cierta información entonces bueno salta la ficha tenemos la información de nuestra propia actividad como veis el sistema nos da un argumentario hola muy buenas tardes un argumentario que además se adapta al contexto y al nombre de la gente servicio de atención a clientes de phone home phone home es esta tel configurada que utilizamos en la demostración mi nombre es Isabel García Ortega y puedo ayudarle el sistema mientras tanto se ha ido por detrás a nuestros sistemas corporativos y casualmente este número de teléfono desde el que nos están llamando no es de un solo cliente es un número de teléfono de oficina y resulta que tiene asociado todo un conjunto de clientes no pasa nada el sistema le presenta a la gente todos los clientes y le va a permitir desplegar un determinado cliente una vez que hemos seleccionado ese cliente el sistema pasa automáticamente a otras opciones de actuación sobre ese cliente le va a permitir ver por ejemplo una ficha accediendo a nuestro sistema para ver las características más importantes de ese cliente su categoría BIP o no BIP su dirección etcétera nos permitiría ver también como comentábamos antes un histórico de interacción con ese cliente donde vamos a poder ver de nuevo contextualizado a través de ese servicio pues las últimas interacciones que hemos tenido de telefonía de email etcétera e incluso en que digamos valor de negocio se han reflejado por ejemplo en este caso estamos vendiendo de telefonía móvil pues el número de teléfonos que hemos pedido que hemos enviado etcétera etcétera adecuada al contexto de la conversación para que la gente se pueda dedicar a esos aspectos más emocionales y críticos de la conversación que realmente tener al cliente contento y saber llevar al cliente y no preocuparse de tener que ir a buscar la información otra cosa muy potente porque a día de hoy muchas de de nuestras informaciones residen en 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 webs etcétera es que podamos ir como decíamos antes también en el caso de Pull&Tour podamos integrar también esas fuentes web esas páginas web como parte de nuestro servicio de atención porque no vamos a querer evidentemente replicar toda la información en nuestro aplicativo sino que en nuestro aplicativo sabiendo en qué contexto está trabajando y con qué cliente pueda ir y buscar esa información ¿vale? bueno pues aquí tenemos una atención de un de una llamada telefónica vamos a ver de la misma manera qué ocurre cuando la gente en vez de llamarnos por teléfono realiza una interacción vía email un email que puede venir directamente por ejemplo imaginaos desde 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 nuestro web desde nuestra web donde tenemos un formulario donde los clientes pueden insertar preguntas o directamente podemos tener en nuestros proyectos pues una una dirección evidentemente igual que tenemos un teléfono de atención podemos tener una dirección de teléfono donde nuestros clientes nos puedan enviar peticiones entonces por ejemplo nuestro cliente nos va a enviar una petición de información sobre Nokia 2100 por ejemplo sobre un sobre un teléfono móvil y nos va a enviar la información ¿vale? volvemos a ponernos el gorro de nuestro agente y exactamente igual que nuestro sistema multicanal está monitorizando la centralita y es capaz de extraer toda esa información de las llamadas para hacer un enrutamiento para identificar a la gente y pasarle la llamada va a hacer exactamente lo mismo con los e-mails va a aplicar reglas de distribución basadas en toda la información que podamos extraer dentro del e-mail de quién es el cliente y qué es lo que quiere y vamos a identificar a un cliente a un agente y le vamos a enviar el e-mail esa gente como veis recibe el e-mail en una interfaz que se parece mucho a la de atención telefónica todos aquellos componentes que puedan ser comunes por qué no hacerlos que tengan exactamente el mismo aspecto el agente está utilizando la misma consola no ha tenido que elogarse a dos sistemas distintos cuando la gente está atendiendo un e-mail no le vamos a enviar una llamada telefónica porque evidentemente lo que tratamos es de optimizar el tiempo de la gente y a la vez no pasarle más trabajo del que realmente puede atender porque lo único que vamos a intentar que vamos a conseguir pasándole más trabajo es que al final esa llamada telefónica que está simultaneando con un e-mail pues al final no la tienda de manera productiva lo que sí vamos a hacer es que en el momento en que termine una tarea telefónica pues tenga otro tipo de tarea a la que pueda dedicar su tiempo como veis tenemos objetos específicos gráficos que le van a permitir tener una experiencia a la gente muy parecida a un outlook o cualquier otro tipo de aplicación de gestión de e-mails pero estamos gestionando los e-mails exactamente como los queremos gestionar en el contexto de este proceso por ejemplo vamos a responder a este e-mail cosas que también hemos visto en los casos reales de clientes como las bases de datos de conocimiento nos van a permitir hacer una búsqueda por palabras clave en este caso Nokia en buscar información específica del producto o servicio que está demandando el cliente nos va a permitir seleccionar una información de una manera muy rápida bajo la plantilla que ya automáticamente has preseleccionado el sistema basado en mi perfil de agente voy a poder ir añadiendo información ¿vale? para contestar muy rápidamente con información proporcionada por marketing proporcionada por el departamento legal si estuviéramos hablando de un contrato ¿vale? a mi e-mail una vez que tengo contestado el e-mail en esta gestión que os decía multicanal el cliente me ha enviado un e-mail lógicamente le voy a contestar por esa misma vía pero además si le estoy enviando por ejemplo un contrato me puede interesar asociar a esa interacción una llamada saliente que dentro de unos días va a llamar automáticamente a nuestro agente vamos a decir que tengo que ser yo porque estoy haciendo ya una gestión personalizada de la actividad comercial le voy a hacer una llamada automática es decir el sistema se va a encargar automáticamente a esa hora y ese día enviar una llamada cuando yo esté disponible para que yo pueda hacer un seguimiento de ese cliente al que le he enviado un contrato asegurarme de que lo ha leído e intentar cerrar el ciclo de vento voy a cerrar esa llamada esa llamada esa programación de llamada automática y le voy a enviar el e-mail con lo cual ya como agente estoy disponible para poder atender cualquier otra interacción que me llegara a nivel a nivel del e-mail del agente del cliente perdonad el cliente va a recibir típicamente dos e-mails recibirá para empezar un e-mail que simplemente es un acuse de recibo automático porque puede ocurrir cuando evidentemente en un sistema multicanal vamos a tratar todos los canales pero evidentemente no tenemos por qué darle la máxima prioridad a todos los canales sabemos que cuando un cliente nos envía un e-mail pues normalmente no está esperando una contestación en el mismo tiempo que una llamada si no habría llamado directamente pero si queremos asegurarnos de que el cliente sabe que hemos recibido su e-mail porque justo una de las razones fundamentales de este tipo de respuesta automática es que el cliente no es impaciente y no nos llame por teléfono porque al final lo que hace es digamos desbordarnos a nivel telefónico le vamos a contestar con un e-mail automático donde se le informa de que hemos recibido su e-mail sabe además que es el e-mail exacto que nos ha enviado porque a lo mejor es un cliente que nos está enviando varios e-mails y además le proporcionamos un caso un número de caso un número de expediente de manera que si él se quiere interesar media hora más tarde o lo que sea por teléfono pues puede proporcionar ese número de caso y automáticamente se recupera el e-mail que nos envió aparte de esa información que ya le enviamos automáticamente cuando nos dirigió el e-mail recibe la respuesta automática bueno semi-automática es decir donde el sistema ya ha preparado una plantilla donde le ha proporcionado a la gente una serie de herramientas para generar el e-mail de respuesta de una manera muy rápida y donde además podemos apuntar los contratos o cualquier otro tipo de documento bueno pues ahí por daros una idea muy rápida del aspecto que puede tener un aplicativo avanzado de contact center multicanal en la gestión de interacciones centrales entonces imaginaros que tenemos un contact center que bueno que tiene una serie un perfil de llamadas de e-mails de llegada bueno pues típicamente suele ser claro depende mucho del sector pero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la mañana pues suele haber unos ticos de llamadas luego la gente deja de llamar al mediodía etcétera esos valles de llamadas para llevar a cabo campañas automáticas masivas de pues por ejemplo de televenta y en este caso quería enseñaros también lo que es una llamada una campaña pura de llamadas salientes y como vamos a utilizar el mismo entorno de desarrollo de aplicativos pero podemos tener un aspecto distinto y además una información distinta en una televenta tenemos mucha más información disponible directamente del cliente porque de hecho somos nosotros los que le estamos llamando proactivamente a nivel de estadísticas en vez de darle una idea al agente de televenta de la duración de la llamada en curso normalmente lo que nos interesa es darle más una porque son agentes muchas veces incentivados por resultados donde no importa tanto el tiempo que tarden en realizar una venta sino realmente en realizarla ahí típicamente utilizamos estadísticas que le dan una idea del rendimiento tanto personal como de la campaña e incluso le podría dar si está participando en varias campañas simultáneamente una idea no solamente de la campaña en curso sino de otras campañas en las que está trabajando de nuevo pequeños pequeños paneles informativos que son muy importantes para la gente aparte de eso crea un argumentario clásico de televenta donde tenemos un primer ofrecimiento del producto el cliente puede encontrar objeciones tenga un producto parecido puede y ya es una buena señal pedir más información donde podemos estar yendo a una foto en la web a un manual a una información general de un producto o una información más técnica donde podemos apoyarnos en un aplicativo dentro de la web que lanzamos directamente desde el propio script de la gente desde el propio interfaz de la gente donde podemos ir a mayor información podemos ir a un CRM basado en web como hay tantos a día de hoy donde vamos a poder ver más información sobre nuestro cliente la gestión de sus reclamaciones etcétera etcétera en suma lo que va a permitir parece que tenemos un problema de conectividad en suma lo que vamos a conseguir a través de la interfaz es guiar a ese agente en la labor de televenta y como antes exactamente igual en el caso de las entrantes pero aquí digamos en el caso de una televenta suele ser un objetivo de negocio mucho más concreto guiarle también en todas las informaciones colaterales que puedan apoyar esa labor de televenta y finalmente hemos visto el puesto de la gente ya tenemos aquí la web hemos visto el puesto de la gente con sus aplicativos web y esa información que puede ir a buscar dentro de la intranet tanto en entrantes como en salientes vamos a querer proporcionar también un entorno de monitorización para los supervisores que son digamos las personas más cercanas a la gente pero los contact centers cada vez están más entroncados dentro de de las divisiones de negocio de las compañías y vamos a tener que proveer de información tanto en tiempo real como histórica a muchos perfiles dentro de la de la organización a esos supervisores que están apoyando a los agentes que son como agentes expertos pero también a los responsables del propio del propio servicio un servicio de atención al cliente o en este caso un perfil de televenta y acabando digamos por perfiles de negocio de la corporación que dependiendo de la información que quieran obtener vamos a presentarles unas capacidades u otras aquí os queríamos enseñar de una manera muy rápida nuestro aplicativo web de informes en tiempo real pues para que tengáis una idea de cómo funcionan este tipo de entornos aquí tenemos un entorno que si conocéis el portal iGoogle que te permite crearte widgets que te permite crear pequeños paneles donde visualizas tus e-mails pero a la vez puedes tener noticias el tiempo etcétera etcétera pues hacemos exactamente igual con las propiedades de un call center podemos tener pequeños widgets que presentan el estado de nuestros agentes ahora mismo tenemos un agente preparado y en conversación porque todavía no hemos jugado su llamada podemos ver incluso los resultados de negocio que estamos obteniendo con cada una de las llamadas hemos tenido dos llamadas que han resultado en un pedido y una llamada que ha resultado en que ya teníamos el producto ¿vale? estos widgets los podemos cambiar de orientación para que cada perfil pueda digamos definirse su propia forma de visualizar las cosas podemos tener podemos tener distintas plantillas ¿vale? e incluso cada uno de los usuarios puede añadir widgets exactamente igual que en Google podemos añadir una fuente de información como por ejemplo deportes pues aquí podemos ver mucha información de distintas maneras e incluso podemos ver información de negocio agregada podemos convertir esos interesados no interesados o pedidos en un valor de negocio ¿vale? y obtener incluso en este caso KPIs métricas de negocio donde no solamente sabemos cuántas llamadas han resultado en un pedido sino que sabemos además el acumulado de esos pedidos durante el día y si esos pedidos se están acercando a nuestros umbrales a nuestros objetivos de negocio imaginad que cerramos esta interacción saliente como un pedido vamos a insertar un pedido el sistema de nuevo le da a la gente todas las herramientas para poder gestionar ese pedido una vez que insertamos el pedido en el sistema vamos a poder evidentemente de nuevo enviarle ese pedido por email ¿por qué no? exactamente igual que antes como cuando contestábamos un email podíamos reprogramar una llamada ¿por qué no utilizar el canal de email como canal de notificación como canal de apoyo a nuestro canal telefónico? vamos a poder construir un email por debajo que le va a dar una prueba escrita al cliente del pedido de los productos que ha ido comprando y de todos los datos ¿vale? para sus archivos y vamos a cerrar esa llamada entonces esa llamada de pedido se acumula al número de llamadas que han resultado en un pedido a nivel de de conteo de llamadas pero además como a ese pedido le hemos asociado un valor numérico podemos tener ratios de éxito objetivos tanto por día por hora en proporción al número de llamadas etcétera KPIs como venimos a llamar a día de hoy contadores en el fondo de negocio que nos van dando una visión en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestro contexto y bueno eso era todo lo que os queríamos presentar a día de hoy devolverle el control a Daniel y evidentemente estamos digamos más que abiertos a contestar a cualquier pregunta gracias muchísimas gracias la verdad es que ha sido casi una clase magistral sobre lo que es la gestión de call centers y de gestión de centros de atención al cliente hoy en día bueno si queréis hacer alguna pregunta he de deciros que después de dos horas prácticamente todos los que iniciaron se mantienen o sea que algún interés debe de haber a mí animaros a que hagáis la pregunta yo se la trasladaré a los ponentes me han surgido un par de preguntas vamos a ser breves porque nos estamos metiendo ya bueno nos hemos pasado de la hora de comer ya entonces a mí me gustaría saber lo que es el enrutamiento de los e-mails ¿cómo se hace habitualmente? es decir entiendo que puede haber e-mails que vengan de diferentes formularios eso lo tengo claro supongo que cada e-mail pues irá dependiendo de la procedencia que tenga irá a un agente o a otro pero también se leen los usuarios es decir el subject y a partir de ahí se enruta de un lado a otro ¿cómo se está haciendo el enrutamiento de los e-mails? tienes toda la razón la verdad es que con el e-mail se abren muchísimas opciones por eso nosotros en la práctica lo que hacemos es tratar de implementar bueno todos los proyectos de contact center son evolutivos se trata de pasear mucho y ir poquito a poquito aprendiendo con la experiencia y el caso de los e-mails es un caso típico salvo que los e-mails como bien decías procedan de un formulario por lo cual ya digamos están muy estructurados con lo cual como los estructuras tú el sistema es muy capaz de enviarlos a la gente adecuado al principio vas a tener pocas 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 direcciones de e-mail de tus clientes que habitualmente digamos en los CRM vas a estar más acostumbrado a ver identificado los números de teléfono eso no pasa nada el propio sistema cada vez que obtiene un e-mail trata de consolidarlo en el CRM y trata de utilizarlo digamos como perfil de cliente para la interacción siguiente y exactamente lo mismo hacemos con los subject y con cualquier otro aspecto del e-mail porque al final lo bueno que tiene el e-mail es que al ser textual lo podemos parsear lo podemos procesar digamos como nos ocurre con las interacciones de Facebook y demás y sacar información de ellas y tratamos de hacer un sistema experto entre comillas que básicamente lo que va haciendo es ayudado por el cierre que hace luego de los e-mails el propio agente por la tipificación que asocia a los e-mails el agente va viendo como ciertos subjects y ciertos cuerpos del e-mail deben asociarse a distintos grupos de agentes con distintas habilidades entonces efectivamente tratamos de siempre de poner unas reglas de tratamiento sencillas que vayan aprendiendo con el paso del tiempo vayan obteniendo esta información de e-mails concretos y realmente vayan proporcionando esa inteligencia basado en casos reales y no tanto en generalizaciones que muchas veces no llevan a ningún sitio ¿cómo es el sí, 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 perdón mira, quería añadir en este punto estamos ahora haciendo un proyecto en un cliente que maneja varios miles de correos electrónicos al día y que tenían simplemente gente para catalogar los correos había gente que tenía que mirar los correos y decidir esto es una alta esto es una reclamación esto es una baja esto es información hasta dos, tres y cuatro personas simplemente para hacer eso una gestión totalmente manual ¿vale? de personas que se tenían que mirar esos buzones y derivarlos digamos a un segundo nivel de agentes donde los trataban ¿vale? y luego aparte ir apuntando todo el día he mandado tantos a altas tantos a bajas tanto a reclamaciones ¿vale? pues lo estamos ahora sustituyendo por un sistema automático que va a ser capaz digamos con inteligencia de saber primero le vamos a hacer un filtro por idiomas saber qué tipo de idioma viene en el correo por una serie de palabras clave y entregarlo a unos buzones de idioma y luego le vamos a dar una segunda digamos pasada ¿vale? con otro filtro con unas palabras clave que el cliente tiene digamos identificadas como esto es una queja esto es una reclamación siempre que aparece esto tiene mucha probabilidad de que sea de esta tipología ¿de acuerdo? entonces va a haber un enrutamiento antes de pasar a la gente y este sistema automático va a hacer un parse de digamos de todo lo que es el correo hasta un determinado número de palabras y va a tratar de identificar qué tipología es y lo va a distribuir automáticamente y ya digamos hombre puede cometer errores pero igual el 80 al 90% de los correos se van a distribuir automáticamente sin necesidad digamos de que haya una persona o 4 o 5 mirando que son y luego al final la gente tipificará esos correos en la gestión y automáticamente ya no tendrán que tener a nadie contando sino que el sistema automáticamente y como decía Eduardo con un sistema de estos web pues podrá ver estos indicadores de digamos de rendimiento de qué tipo son los correos sin necesidad de que haya nadie contando de acuerdo me parece interesante comentarlo porque en el campo del correo electrónico se pueden hacer muchas mejoras de hecho como habéis dicho no creo que haya ya ahora mismo ningún además de los tipos de clientes que habéis mencionado ningún cliente al menos nuevo otra cosa es que tú vengas con un sistema legado y tengas que añadir un sistema de gestión de emails por así decirlo pero no creo que haya ningún cliente nuevo ahora mismo que afronte un proyecto de este tipo sin tener en cuenta el canal email porque tenéis datos ahora mismo de no sé de porcentaje de emails frente a llamadas telefónicas y un poco la evolución que pensáis de aquí un año dos años nosotros decimos efectivamente que el canal de email se ha hecho mayor y cada vez digamos tiene más representación en los proyectos de contact center multicanal que hacemos lo que decías tú ya no hay cliente nuevo que no haga el canal de email porque cada vez los clientes los ciudadanos utilizan más el mail y ya digamos aunque todavía la llamada telefónica es la principal pero el correo ha tomado mucha mucha importancia ¿vale? y ya no se implementa digamos un proyecto que no se contemple este canal de email de mensajería de fax ¿de acuerdo? Sí, sí perfecto pues eso me ha quedado claro hay otra cosa que tengo como duda vamos a ver ¿qué tipo de digamos nosotros tenemos mucha audiencia que son consultores integradores partners ¿qué tipo de de funcionamiento tenéis hasta respecto? ¿vosotros vendéis directamente ¿qué oportunidades tenéis para por ejemplo para partners porque a partir de la presentación que habéis hecho hoy es evidente que que aquí hay mucho terreno y mucho negocio que se puede hacer Sí, sí en ese en ese aspecto Daniel digamos tenemos clientes digamos de todo tipo clientes en directo y también tenemos una red de integradores distribuidores partners ¿vale? que utilizan nuestra tecnología para dar digamos soluciones de gestión de interacciones a clientes finales o sea que admitimos los dos modos de desarrollo de negocio ¿de acuerdo? tenemos clientes en directo y clientes que vienen tienen relación con nosotros a través de un tercero un distribuidor o un integrador porque como tú has dicho digamos estas herramientas permiten hacer soluciones digamos muy optimizadas y muy desarrolladas a medida y para ello digamos la red de partners que tenemos digamos son herramientas digamos ideales en esos ámbitos ¿de acuerdo? En el caso de hoy hay que decir que venís digamos por GFI es decir GFI forma parte de Oracle más cerca entonces GFI es un porque entiendo a partir de lo que habéis dicho que el partner ideal o el partner que más debéis de tener ahora mismo quizá no es un partner tradicional de implantador de call center sino más bien es un partner integrador de CRM de 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 ERP si me apuras también que debe de tener cada vez más conocimiento por ejemplo relacionado con los sistemas de incluso de gestión documentaria y gestión de conocimiento porque en el fondo al final es una de las partes básicas cada vez más de cualquier call center que los agentes se puedan conectar con los con los con los sistemas la base de datos las bases de conocimiento entonces el tipo de partner que tenéis entiendo que es un poco va por ahí cada vez más exactamente Daniel y cada vez más porque como no sé si te has fijado antes en la presentación comercial nosotros tenemos una cierta estructura pero hay muchos proyectos donde bueno nosotros nuestro departamento de servicios profesionales es especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología CTI pues esto de conectarnos con una centralita con un sistema de correo hacer este tipo de informe pero son los partners los que tienen digamos aparte más recursos y más conocimientos en lo que es integración lo que tú decías pues integrarnos con un CRM integrarnos con un RP con sistemas de terceros de grabadores de todo esto pues ahí digamos los partners tienen mucho que decir y nos apoyan mucho bien y las dos últimas preguntas quería que me dierais una orientación o un poco cuál es la política de precios por una parte es evidente que deben de estar los servicios ¿no? pero ¿cómo se venden aparte de los servicios lo que es la licencia del software? ¿cómo va? mira básicamente un proyecto nuestro tiene básicamente cuatro apartados uno que es de licencia software mantenimiento software servicios profesionales de instalación de las plataformas de los desarrollos integraciones que haya que hacer y formación suele ser los cuatro conceptos importantes digamos de nuestras ofertas ¿vale? en el apartado de licencias pues somos flexibles porque admitimos varias maneras de trabajar con nosotros hay gente que quiere adquisición ¿vale? compra las licencias y ya son suyas de por vida y luego las mantiene y bajo ese mantenimiento nosotros le vamos a dar las nuevas versiones que aparezcan pues las entregamos le damos un hotline y correcciones de software y un acceso a digamos a un hotline para cualquier problemática consulta técnica que tenga pero también existe el modo que nosotros llamamos alquiler ¿vale? o el PIA as a service que lo que le permite al cliente es no tener que desembolsar y adquirir las licencias y el mantenimiento y lo que es le permitimos pagarlo digamos mensualmente trimestralmente el contrata una configuración de licencias por un periodo nosotros se las proveemos y durante ese periodo esas licencias y esa configuración va a estar activa y luego en el siguiente periodo si necesita más por temas estacionales de verano de invierno que tiene que aumentar o reducir pues nos dicen las que necesita y nosotros digamos le preparamos la nueva configuración ese es el otro modelo de alquiler ¿vale? que sería la manera de trabajar luego los servicios profesionales creernos digamos que nuestros proyectos son muy acotados y estamos siempre haciendo digamos dimensionamientos y ofertas de nuestra unidad es la semana ¿vale? no son proyectos digamos como pueda ser la instalación de un ERP un terreno nuestros proyectos son más cortos y luego la formación tenemos tanto formación reglada y formación avanzada formación reglada es perdón cada trimestre damos una tanda de los cursos que nosotros consideramos indicados para los diferentes perfiles del del contact center hay un curso de administración de administrador y labores de administración de la plataforma hay un curso para los supervisores para la gerente campañas todo esto que es un poquito más reducido el tiempo y luego hay un curso de desarrollo para desarrollar nuevas aplicaciones pues como habéis visto en la demo luego anualmente también hacemos unos cursos de formación avanzada para la gente que ya ha recibido nuestra información reglada que quiere digamos avanzar un poquito más en aspectos más específicos de APIs de informes de integración con terceros de muchas cosas ¿vale? pues un poquito es así comercialmente que son cada uno de los apartados de nuestras propuestas bueno supongo que sois también un una herramienta muy interesante para gente que quiera montar empresas de outsourcing de este tipo ¿no? exactamente ya lo dijimos en la presentación comercial que unos de nuestros mejores clientes son las empresas de outsourcing que se dedican a dar servicios a terceros y creernos que ahí tenemos una cuota de mercado muy importante todas las empresas las mejores y las más reconocidas que están utilizando nuestra tecnología para dar digamos servicios a terceros muy bien y a día de hoy a día de hoy es otro de los campos que estamos viendo en el que están penetrando los integradores como a día de hoy la verdad es que las fronteras entre un tipo de empresa y otro se están diluyendo bastante y muchos de los integradores que como comentabas es una audiencia vuestra son entienden al outsourcing digamos al BTO pues evidentemente el BTO de tareas de atención al cliente no es más que otro outsourcing de procesos ¿vale? muy interesante y donde una herramienta como esta se convierte un poco en la herramienta Core para poder hacer un despliegue de este tipo de actividad y para un emprendedor alguien que está pensando en montar una empresa de este tipo ¿tenéis digamos cierta escalabilidad a partir del crecimiento del negocio? ¿podéis darme un precio quizá de partida a partir del cual poder hacer crecer un negocio de gestión de este tipo de call centers? Hola Daniel ¿Daniel? Sí, sí, sí digamos a nivel de precios pues por ejemplo yo creo que igual lo más interesante puede ser el tema del alquiler de licencias el pay as a service ¿no? que digamos un poco también depende de qué tipo de configuración se vaya a emplear pero para que te hagas una idea pues yo que sé tampoco vamos a dar dentro de un orden de magnitud ¿no? pues un digamos licencias para un puesto de agente con marcación automática progresiva pues puede estar rondando ahora digamos 50-60 euros por agente ¿vale? lo que tendría que pagar esto lo incluirían las licencias el mantenimiento los servicios y la promoción irían aparte ¿vale? un poco como orden de magnitud o sea que perfectamente podéis vamos que se puede empezar un negocio de este tipo sin grandes inversiones ¿no? eso y también pues todos los mensajes que hemos dado ahora durante la presentación de Altitude Vivox que está basado en software libre que es Linux que es Asterix y que sobre eso pues lo único que estás pagando vas a pagar es el hardware y los terminales porque el licenciamiento no va a tener no es como una solución o un sistema comercial una centralita comercial que aparte del hardware los terminales y todo luego tienes que pagar el licenciamiento o sea que son toda una serie de ventajas para gente emprendedora que se pueda o se esté planteando hacer cosas estas Fantástico y última pregunta también tenemos a mucha audiencia en Latinoamérica no sé si tanto partners más bien la parte de partners ¿no? porque la parte de emprendedores y tal pues podrán ir a la web pero ¿con quién pueden contactar? ¿tenéis presencia en Latinoamérica? ¿lo lleváis desde España? No, no, no allí tenemos una fuerte presencia ¿vale? nuestra oficina principal está en Brasil que es en Sao Paulo ¿vale? que es la encargada de todo lo que es la zona de Latinoamérica toda esta información está en la web ¿de acuerdo? o sea las personas en Latinoamérica que estén interesadas se pueden dirigir a la web y allí les atenderán encantados ¿de acuerdo? ahí viene toda la información de números de teléfono e-mail y seguro que están encantados de continuar con ellos hablar hacer presentaciones demostraciones sin ningún problema muy bien muchas gracias decirle a Berna del Prado que me está preguntando por la presentación la podrás tener en demosdesoftware.com pero todavía no está publicada porque no hemos terminado todavía de grabarla la podrás ver aproximadamente en unas dos horas publicada en demosdesoftware.com pues muchísimas gracias a los dos por esta amplia exposición que habéis hecho muy interesante yo creo que ha quedado muy claro todo esto y a partir de ahí pues que contacte con vosotros contacte con GFI o vayan directamente a la página web de Altitude para mayor información un saludo y muchas gracias a los dos a vosotros ahí os dejamos las direcciones de email para cualquier cosa que quisierais muchas gracias un saludo y gracias también a los asistentes que todavía hay unos cuantos conectados con nosotros un saludo muy bien gracias hasta luego hasta siempre bye ¡Gracias por ver!